Le Caben 2, con Rodolfo Base y Óscar Galván, el muerto. Bienvenidos a su podcast favorito, Le Caben 1. Oye... Le Caben 1. Le Caben 1. Spoiler, o sea, bueno, mejor dicho, aviso a la gente, muerto todavía no llega, resulta que el señor muerto anda en otro compromiso y se le hizo tarde porque ahora el tráfico en la ciudad está creciendo mucho, amigo. Sí, compadre. Hay mucho chiriú y yo. ¿Cómo es? Ya se duplicó, se triplicó el tráfico. Como es costumbre, ahora mismo nomás estoy switchado yo. Ahorita les digo de quién se trata. Ustedes ya lo vieron en el título, pero ahorita le hago su presentación mamadora. Sí, de hecho, todos saben yo. Tiene título, güey. Y bueno, hoy nos acompaña una persona comediante, una persona que ya tiene su tiempo pateando el balón. Es el que le da vida al señor Cumbias, una persona que ha estado girando últimamente mucho, viral en TikTok. Muy querido entre la comunidad cumbiesca y sobre todo también una persona que te identificas. Dices, yo he tenido una vez un tío así, yo conozco el tío así de un amigo. Hoy nos acompaña en el podcast, nada más y nada menos que Cristian Ciutomayor, a.k.a. El Cumbia. ¿Qué ha habido, chaviza? Divorción. No, qué rollo, qué rollo así. ¿Cómo estás, güey? Qué rock star. Qué rock star. Oye, ahorita que estábamos justo antes de iniciar, me dice El Cumbias, ¿por qué no le pides su ubicación en tiempo real para saber dónde viene? Sí, porque cuando normalmente alguien está tarde, bueno, sí, ya es muy de tóxica, pero de que manda tu ubicación en tiempo real para saber a qué hora salió, para alistarme, ¿no? Y luego le manda la ubicación, pero cuando te la manda, güey, es porque viene en Calaburger, güey. O sea, yo creo, muerto está, para la gente que no es de acá, a tres municipios de distancia o tres delegaciones y es chilango, güey. O sea, el vato está, y ahorita el tráfico a las seis, siete, está horrible. Y para llegar aquí, a la oficina, donde graban estos muchachones, tienes que pasar por una cosa que se llama Gonzalitos, que es básicamente, no sé, güey, es un backroom. Es un backroom, es la arteria principal. O sea, te equivocas en una vuelta y te vas a Tampico, a la verga. Esa madre es el triángulo de las bermudas, güey. O sea, hay gente que se ha perdido, güey. Y iba en su Chevy rojo y jamás lo volvieron. Cayó las drogas. Cayó. Después caen los puentes. Yo creo que esa gente que está en los puentes abajo, acá en un toquemón, es gente que se perdió en una vuelta de Gonzalitos y ahí se quedó, güey. Dice, me sale más fácil quedarme aquí que... Que salir. Que volver a mi vida cotidiana, güey. Oye, pero sí tienes razón lo que hice con un video. Yo al Chile, en lo personal, he mandado la ubicación ya cuando digo, ya es tolerable, ya el castigo no va a estar tan ojete. Y es que ya no hay barra, güey, porque antes como no había ubicación en tiempo real, güey, era como que... No, ¿dónde vas? No, ya estoy aquí en el puente y te estás saliendo de bañar, güey. O sea, y apenas ibas a huerte todo en chinga y a darle con toda su madre, güey. Pero así pasa el señor muerto, él, como sabes, es multichambas. Sí. Señor, anda atorándole aquí y allá. Este, sí que anda en todas las partes de Nuevo León y anda lejos. No, no, no estoy queriéndose quedar mal a mi amigo. Sí, no, pero está de la verga, se pasa de pendejo. No, 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 no. Este, no, no, no. Mi respeto es para, para, este, el muerto. No, para mí no, que me chingue su madre, güey. ¿Sí o no, Javi? Sí, que chingue su madre el muerto, güey. Sí, por pendejo. Por eso le ocurrió en el squad, por puñeta. No, 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 no. Vamos fuerte, vamos fuerte. Vamos fuerte, güey. Vamos fuerte, güey. No, ojalá, yo tengo la esperanza que se va a aparecer ahorita medio programa, güey. Es que también es medium. Va a aparecer por medio del cuerpo. Cierto, güey. Tengo multichambas, güey. Es medium, es trabajador, es cocinero, es guardián personal, es todo. Es chef. Es chef, güey. Creador de contenido. Creador de contenido, influencer. ¿Gigoló? Gigoló, por accidente, y maestro de artes marciales mixtas, trompo y bistec. Eso es básicamente. Oye, güey, antes de iniciar con todo, con tu rollo, güey, principalmente, quiero saber cómo estás, güey. ¿Cómo has estado? Tú y yo, con texto. Ay, chesita de psicólogo. Bien, tú. Suena muy profundo, güey. Sí, güey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, güey? ¿Qué sientes cuando te pregunto esto? Cuando te ves el espejo, ¿a quién ves? ¿A quién eres? Yo me veo y digo, ¿quién eres tú? No, bien, gracias a Dios. Seguimos bendecidos, compadre. Lo decían en la entrevista pasada, en la que fui, que sí llegaron el conductor a tiempo. Ah, mamador, rato. No, que estoy muy bendecido, compadre. El año pasado fue algo extraordinario, el mejor año en mi carrera. Estoy bendecido. Tengo más de lo que merezco. Así te la digo, compadre. Tengo más de lo que merezco, güey. Eso suena a frase de Facebook. Sí, no, al chilote. Tengo más de lo que merezco. Y, este, así que retribuyo todo eso con buena actitud. Qué chingón. Con, este, me debo a la gente. Si me puedo comprar unos tenisitos, compadre. Si puedo ir a un restaurante dos veces por semana, si puedo comprarme mis chingaderas, es gracias a la banda. La banda te pone, la banda te quita. Así que, yo estoy bendecido y estoy en deuda con todos ellos. Y trato de retribuirlo con buena actitud, güey. Con siempre tener una buena actitud, siempre estar, una buena sonrisa. Si te pides una foto, así esté cagando, compadre. Me salgo, me la tomo. Todo, este, para la gente que es la que nos puso acá. Este año estuvo muy chingoso. Hay bandas que no, güey. No sé por qué. No, 2023 del año honga, güey. Peor año. Fue el mejor año de mi carrera, el 2023. Sí, sí, sí. Pues, digo, tú eres todo el mundo, amigo. O sea, también hay gente. Sí, no, pinche egoísta. Pinche egoísta. Hay gente que la pasa mal, o sea. El pinche Fex Quiroga. De repente, un comediante acaba estando pero. Ponle, güey. Estaba de repente de frenar. De que, no, qué me tomo. Si es mamá. Y no sé qué puso. Tus mamadas, hijo. Sí, sí. No, yo le puse de que, güey. Yo, como no me da ansiedad, no me da tanta ansiedad, yo como todo buen moreno, lo curo con Coca-Cola, hermana. Yo metí un vaso de Coca-Cola, mira, la endorfina sube, compadre, el azúcar sube, güey. Y mi morenez me salva de ese pedo, ¿sabes? Para eso es la Coca-Cola, güey. Para evitar la ansiedad y la depresión de los morenos, güey. ¿Tú crees que el moreno tenga un momento en el que se cuestiona o se reta a sí mismo como moreno y se dice, con putas madre no vas a poder, culero? La vida de que tengo siete hijos y tengo un trabajo de la chingada, la vida es como que, no, le tengo que atorar, güey. ¿Cómo le hago? Sabrá Dios. No creo que ningún moreno haya dicho, no, sí, le quiero chingar. ¿Tú crees que yo pase con una persona morena, güey? No, es que eres un híbrido. O sea, te puedes cotorrear con los morenos y puedes como que llevarte con los blancos. Ok, ok. ¿Sabes? Eres como amarillo. Es amarillo. Sí, se le conoce acá en la olea. Es amarillo este vato, güey. ¿Sabes, güey? Sí, te puedes cotorrear con él. Muy naco para los fresas, pero muy fresa para el barrio. Ay, qué bonita. Sí. Como qué bonito me segmentaste, güey. Ni pinche Gustavo Alfa Infante te hace esas pinches mamadas. Nada. Yo he tenido ese tripe de que me gusta, verdaderamente me gusta cotorrear con el barrio, güey. A huevo, güey. Pues he vivido un chingo de cosas así. Entonces, de pronto, sí he sentido que yo digo cosas y no me las dan por buenas, güey. Si dicen, güey, tú no eres tal, güey. Tú no... Te faltó este... Pinche tachidito, culero. ¿Qué vas a saber tú de barrio, pendeja? Es que sí, pero como que depende el nivel de morenés, compadre. El que tiene de auxilio ahorita tiene nivel de morenés. O sea, tiene barrio, mi compadre. Sí, Kit Porro se ve. Una nariz de folclor mexicano representado ahí, compadre. Ahí está, compadre. Dejo antes un agua de horchata de la Michoacana ahorita, mi compadre. Esto es de tío, ¿eh? Es de Chile, es de Chile. Se me sale ya el bicho, por favor. Oye, spoiler, que más adelante vamos a tener el cumbio. Aquí anda, aquí anda el güey, ¿eh? No se agüiten. Está haciendo el Datsun. Ahora traigo un Datsun. Datsun, Datsun, color oro. Color arena. Color arena. Ya tiene varias partes así como... Sonido exploit. De los dos... No, Twitter. Pero, bueno, te decía que los morenos, güey, tenemos esa capacidad de adaptación. ¿Sabes? Se mimetizan. Sí, güey. Como camaleón, nos ponemos al color del fondo, güey. Todos los inmigrantes, compadre, saludos para todos los inmigrantes que están allá. O sea, se cruzan el río y se convierten en pintores, en jardineros, güey. Compadre, ellos en su puta vida aquí jalaban un Soriata, güey. O sea, se les meten todas las materias del secate, güey, y las aprenden así por absorción, güey. El moreno es lo que tienen, hermano. O sea... Y se siente digno el moreno en ese punto, ¿no? Somos más débiles. O sea, somos más fuertes que los blancos, güey. O sea, los blancos de San Pedro se ahogan en un vaso de agua, güey. También se divorcian como seis veces en el año, no mames. O sea, tienen problemas más de blancos, ¿sabes? O sea, la gente de allá solo le preocupa que no se acabe la leche de almendra del Costco, güey. Lo demás le vale verga. O sea, y a otros no, güey. O sea, los morenos es como que, no, vamos a aturarle, güey. No hay leche, no hay nutri leche, la verdad. Ya está pasada, no hay peda. O sea, nos vale queso, güey. Al chile de huevos, ¿cuándo fue el momento en el que tú dijiste estoy pasando por un momento de morenos, pero sé que un día esto se va a ir, güey? O sea, ya a veces es un día en el transporte público. Sí, sí, güey, no. Tengo una bien deliciosa, güey. No, al chilote, al chilote, al chilote. Ah, ¿hay cuenta? Estaba de Godínez, güey. Y o me gastaba, haz cuenta de que era una odisea de llegar de Guadalupe a mi trabajo porque estaba por el, por el, en frente del Fashion Drive. ¿Se puede saber qué jalera, güey? Sí, sí, unas clínicas por Estados Unidos, MD Medical Group. Ok. Al principio, yo estaba en 2 de abril en la Garza Asada que me quedaba 20 minutos en mi casa, güey. Estaba perfecto, güey. Pero después se cambió la oficina, güey. Y ese cambio me costó un chingo, güey. Sí, mon. Y después me adapté y la chingada compré un carro. Pero ese cambio me, porque era ir de Guadalupe hasta el edificio Los Soles que está enfrente del Fashion Drive allá en San Pedro, güey. Ok. Porque están los edificios moneditos, los paisajes. Bueno, y haz de cuenta que tenía que agarrar dos camiones o un camión y un colectivo. Un colectivo es un taxi donde se suben 5 güeyes y le da 15 pesos. O un taxi normal que te iba a cobrar 50 bolas o 45 o 35 pesos. No, 40 bolas mínimo, güey. Más lo del camión de ida y de regreso. Pues ya de cuenta te mamaba lo que tenías para a lo mejor comprarte un lonchecillo en el Oxxo, güey. Entonces ya no comías, güey. Entonces, a cada un chingón, güey, pues yo llegaba, hacía esa ausida para llegar y me chingaba el dinero, güey. Me daba hambre. No, la chingada, güey. Me voy a comprar un Oxxo. Y era Oxxo adentro del edificio slash Oxxo precios con Oxxo del aeropuerto. O sea, entonces te la metía en la ñonga, güey. Sí, es carísimo, sí. A pasarse chérez, güey. Entonces, compré una coquita, compré así, chiquita. De esas de diabético, güey. Y luego... Es que cuando le daban una coquita. Esa coquita, güey. Bueno, y luego un lonchecillo de 20 pesos, que era lo que... Como era marca Oxxo, no le subían el precio tanto como lo demás. ¿Qué trae jalapeños grapados? Sí, ese, güey. Esa era lo que podía comer, güey. ¿Sabes? Pero al comprar eso ya no podía devolverme. Entonces, caminaba, güey. ¿Eso qué es? O sea, caminaba del edificio los soles, güey. Atravesaba el túnel por el medio y caminaba Carranza donde pasaba una ruta que se llamaba el 214, güey. Era una travesía todos los días. Sí, güey. Pero, fíjate, estabas que... O sea, lo llegué a hacer dos, tres veces, güey. Pero la tercera vez... Todos tenemos un agujerito en el calcetín, güey. Y con la caminada se fue haciendo más grande, güey. Y con la caminada se fue haciendo un callo, güey. Entonces, eventualmente, güey, una vez me paré en medio túnel, güey. Me quité el tenis, güey. Porque ya no aguantaba, güey. Me quité... Ah, eso sí, tenis Jordan, el pendejo. No, pinche dinero diversificado en Caragal, güey. Me quité el tenis, me quité el calcetín y estaba echándome aire en el callo, güey. Entonces, no me di cuenta que... Para la gente que pasó, ese es un vato loco, güey. Que está en medio el túnel de la nueva larga echándose aire en el pie, güey. Ese es un pinche vato loco, güey. ¿Sabes, güey? Tú lo ves, es un pinche vato loco, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes, güey? Años después, Internacional Ojete. ¡Ajá! No, pero eso fue un moreno muy moreno, güey. O sea, sí dije, ¿qué verga estoy haciendo, güey? O sea, ¿qué verga estoy haciendo, güey? Y no podía feliscar más del sueldo porque muy apenas podía sustituir a mi familia con eso, güey. O sea, no podía hacer nada. Ese era el presupuesto total del día que ya me había mamado, güey. Entonces, ese fue un momento, güey. O sea, de estarme echando airecito en el callo sin un tenis en medio del túnel de la loma larga, güey. Eso, yo no sé qué más moreno puedas... Eh, bueno, pues, al Chile, güey, mis momentos hacían donde me tocaron aquearla, güey. Así, gacho, fue cuando entré a la Metro, padre. La Metropolit. ¡Harvard, carnala! ¡Saludos para todos los viones! Que huelen a lo mismo. Somos hermanos de la Metro, güey. Somos, ¿cómo se le dice? Hermanos de Alma Mater. Hermanos de Alma Mater, ¿eh? Y en la pinche Metro me tocó vivir momentos bien putos nacos que dije, a la verga, o sea... Yo me acuerdo que... O sea, es que tu Metro es muy diferente a mi Metro, güey. Cuando yo... Para empezar, cobraban 700 pesos la mensualidad. Ah, mames. Espérate, espérate, espérate. Pero era un putero en ese entonces. 700 pesos de aquellos, güey. ¿Sabes, güey? Y luego, no había nadie, güey. O sea, me acuerdo que de cuatro momentos que iban dos y tenías como cuatro compañeros, dos compañeros. No había nadie, güey. O sea, el pinche insuco le valía pito las materias, le valía pito todo, güey. O sea, ibas y no sabías si te iban a dar clases o no, güey. O sea, al Chile, al Chile. Era... Ahí pelaba la Metro, güey. O sea, pelaba la de leyes porque era la chida. No, las demás les valía pito. Tenían como tres carreras nada más todavía, güey. Era... Sí, estaba súper random, güey. O sea, no hacías nada, güey. O sea, estaba chido porque pasabas sin hacer nada. O sea, sí presentabas exámenes, tenías que estudiar y todo ese pedo normal. Sí. Pero a veces había días que no, güey. No iban los profes, les valía pito, güey. O sea, los profes trabajaban haciendo materias. Entonces, andaban rondando sobre las... O sea, caminaban a la... Ahora me tocó la mesa acá. Y a veces no iban, güey. No mames. Sí, güey. Porque era el mismo profe que impartía las demás tres en las otras facultades, güey. Entonces, me tocó una era diferente a la Metro, güey. No sé si la tuya sea... Fíjate que a mí cuando me tocó la Metro me tocó ya tener profes que eran leyendas, güey. O sea, que... En comunicación. O sea, ya se hablaba de que ese profe tenía 10 años dando clases ahí, güey. Con la publicidad del insuco, güey. De que ponen sus estudiantes a dónde llegaron. Sí, los metes ese meme, güey. De que asistente de Brenda Besares. ¡Chincaza tu madre! O sea, como si fuera el diablo vista la moda, güey. Que era asistente de Meryl Streep. No. Asistente de Brenda Besares, güey. Y lo otro. Posible de los... Del ballet de Poncho de Nigris. Posible de los... Para que vean que aquí la gente se supera, güey. Sí, te voy a poner el meme aquí, güey. Es la mamá, güey. Es la mamá. Es el tema de las áreas posibles de Poncho de Nigris. Meserito de la Caba te lo creo, un mato. Sale un payaso, güey. Sale un payaso, güey. Un payaso, güey. O sea, es el insuco, cuidado. Cuidado, hay talento. Ahí puede salir el próximo Elon Musk. No sabemos. No sabemos. Ten cuidado, Tech de Monterrey. Ten cuidado, Tech de Monterrey. Universidad Autónoma de León. Ponte de verga, ¿eh? Porque insuco y la del vato que está así, el licenciado no sé quién. Y hay una universidad. Licenciado. Es un vato que no tiene problemas financieros. Es un vato que está así sentado propiamente, güey, así. Me pela la riata, mijo. Así es lo que te está diciendo con su cara. Me pela la riata, mijo. Lo que me pongo a hacer es me la pela, mijo. Y como que el vato que hizo el panorámico le dijeron, eh, güey, diseñó un gafet. Sí, güey. Sí, 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 es eso. Es un gafet. No, o sea, el vato que, señor, licenciado, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Este, la foto, el panorámico, el vato, tu mamá no está, mijo. Estoy ocupado haciendo dinero. Estoy ocupado haciendo dinero, güey. Es como nuestro camerino, dueño de Medio Ciudad de Monterrey. Eso es, es, ¿cómo se llama ese vato, güey? Universidad. Pedro de Galvez. Es una... Es Pedro de Galvez, creo. Pedro de Galvez. Si alguien sabe, ponganlo en los comentarios. Igual, si encuentras la foto, mi hija, ahí la pones para que la banda... Igual, pero ¿cuál fue tu momento moreno en la metro? Fíjate que yo creo que los momentos así, tengo varios, güey, no tengo uno muy... No, pero el más ojete. No tengo uno muy presente. Te voy a contar uno que estuvo feo, güey. O sea, de esas veces que al chile la banda se compadece y te da una feria, o sea, los mismos alumnos, güey. Sí, ya limosna y involuntaria. Sí, güey. Yo en la metro, pues estaba batallando económicamente, güey. Yo me estaba pagando en la escuela y estaba jalando en Zarco, güey. Fíjate cómo... Salud, Zarco. Cómo son las cosas, amigo. Que se habla muy mal de Zarco, güey. En los podcasts se habla muy mal, pero bueno. Yo platico cómo me fue en la feria, güey. Sí, sí, claro. Me fue chido, güey. Pero entiéndome. Jalaba en Zarco y estudiaba en la metro, güey. Y tú te pagabas. Yo me pagaba la mensualidad, en ese entonces la mensualidad estaba en 3,200. ¿Cuánto aumento? ¿Cuánto está ahorita actualmente la mensualidad de la metro, güey? No tengo idea. Cuatro bolas, güey. O sea, cinco bolas, güey. Ahorita ya estará en una feria. Y no sirve ni para chingar. Y yo andaba pagando las mensualidades, güey. Siempre salían bien tablas, güey, porque tenía que dejar dinero para la casa, güey. Ah, ¿todavía daba chivo? Sí, todavía me reportaba, pues, tío. Había broncas en la casa económica y tenía que aportar algo para lo de la ventana. Y luego pincel dijo, te deposito el otro, se va a chingas a tu mar. Y, bueno, fue batallar porque tenía que pagar la mensualidad, güey. Y luego lo de la casa, tenía que tener para el diario y tenía que pagar un chesquillo, güey. Entonces, bueno, en un momento, sí, de esos que estaba gacha la situación, yo me abrí con la banda chida y les dije, güey, la neta no traigo feria. No sé si compramos unos chetos o mejor guardar para el metro, güey. Y yo creo que la banda dijo, nada, esta bata la está pasando feo. La banda me aportó ninguna feria. Pero esto se paró bases medio. A ver, chavos, sigas, ¿la sabes? Y luego entonces la banda te prestó, güey. La banda me prestó una feria, güey. Además, con una cara junior. Me la superpelan. De que monetiza el dolor, güey. Sí, güey, güey, güey. Sí, deja, eh. Sí, deja la... No, pero así, este... Bueno, entonces, la misma banda te prestó y me imagino que a lo mejor, no, para uno cheto, ya te compraste la cuerda. Sí, ya, o sea, ya, la neta, me arreglaron el bigote muy bien. Pero, pero, o sea, tú, o sea, sí, así literal, ¿pasaste al frente o estaba tu bolita de amigos nada más? No, mi bolita de amigos, pero éramos un vergo. ¡Ah, qué hambre! ¡Si tan solo tuviera dinero! No, pero sí le dijiste a tu grupo. Hubiera estado bien verga haber hecho eso, güey. Sí, güey. Me hubiera visto menos, menos, este... No sé, como que... ¿Qué es eso? Son mis tripas. Güey, pues, total, ya me dan para el metro, lo agarro y vengo como reflexionando de justo ese momento en el que dices, verga, güey, al Chile se le estoy pasando bien mal, güey. De ahí, porque iba para el jale, dije, tengo que aplicar la misma en el jale, decirle a Jorge Villarreal que en ese entonces estaba ahí conmigo. Ah, ¿cómo no? Que te aliviaran ahí con algo. Sí, que al Chile, güey, y préstame para el camión y yo sé que todavía faltaba para el viernes, güey. Sí, güey. Entonces decías, puta madre, güey, o sea... Sí, sí, que estás en un abismo, güey, de pobreza, güey. Simón. De morenés, que es un abismo de pobreza, güey. Y pasa eso que te volteas, te volteas a ver los tramos, los tenis, y dices, verga, güey, apesto, güey. Sí, no, digo, yo no me podía permitir eso, güey, porque ya no tenía familia. O sea, que no, le atoro, le atoro, la verdad. O sea, voy a ir caminando a mi casa y me vale vergo, o sea... O sea, cuando estudiabas, ¿Trabajabas? Digo, ¿tenías familia? Bueno, ya la familia, no, ya fue grande, güey, los 25, 26. Ah, güey, güey. Ya ya fue grande, güey. Pero en... Sí fui muy trabajador en cuestión de que trabajaba en un call center, güey. Todo culero, una pinche bodega. Este... Y a la par trabajaba y luego me pasé a Teleperformance, güey. Uf. Y le vendí mi alma al diablo muy temprano. Se ve... Decía esperar más, pero no. La necesidad, güey. Pero no empecé a hacer las truquiventas, güey. Entonces empecé a aprender a cómo tranzar, güey. Y hacer más lana. Y no, cállate, güey. Es un pinche scanface, güey. Así de rato, güey. Sí, sí, güey. Sí, tú ya te ibas viendo por la ventana del camión así como un villano, güey. Sí, 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 güey. Por la ventana del Metrorrey. Sí. Ay, como temo, güey. Y no todos los chirigüidos, güey. Sí, sí. Ustedes no saben lo que tengo entre manos. Sí, güey. Sí, güey. Eh, no sé de qué. Oye, no saben ni qué chinchos que les picó, pinches. No, sí, güey. Pero siempre fui muy trabajador. O sea, sí tuve mis años sabáticos de huevón. O sea, de que no hacían ni madres. Pero sí cuando trabajaba, trabajaba. O sea, trabajaba, vamos a echarle kilos, güey. No hay pedo. Siempre me corrían por cosas como ajenas. O no, corrían. O me salía o encontrar otro jale o me salía porque tenía que hacer otra cosa. O sea, nunca fue que quede mal como que en algún lado. ¿Te corrían por andarte cogiendo a alguien? No. No. Nunca me vieron. No eres parte de esa línea. No, nunca me vieron. Porque no me torcieron. No. Este, pero no. Siempre era como dejar por un jale. Mi último trabajo de oficina lo dejé por la comedia, güey. O sea, básicamente. Deja tú, güey. Lo iba a dejar en pandemia, güey. Era como enero, febrero y ¡Ah, ah! Ya me voy. Señor ya, don Rockstar. No, ya me voy. Ya tengo eventos. Este, le dimos. Yo voy a ser libre. Como, no, sí, no te puedes ir porque hay que capacitar a alguien. Ah, no, pues lo capacitábamos pero no hay pedo. Oye, como a mí de capacitación, pandemia, la verdad. Y todavía mi jefe me dijo ¡Ay, que te vas a ir! Río, ¿no? Con pura madre que me voy, güey. Bueno, home office. Y así estuve a punto de salirme. De dejar el jale, güey. De hecho, ya me avisaba a mis jefes que me iba a salir la chingada. Y luego, güey, me quedé en home office y duré toda la pandemia con trabajo de home office gracias a a todo ese pedo, güey. Ahí jalabas nada más como Sotomayor, Cristian Sotomayor. Sí, sí, sí. Ahí todavía no tenía personajes ni nada. No, no, no. De hecho, a mediados de pandemia ya como en agosto o septiembre es cuando empiezo con Zarco y empezamos a hacer más cositas. ¿Cómo a verle llegaste ahí, güey? O sea, todos... ¿Me vieron? ¿Te vieron en un... Sí. ¿En un casa de comedia o qué? Sí. Fue a un evento de Aldo Show. Yo lo fui a abrir. Alguien desde la producción me vio, le enseñé los videos a Aldito y a Aldito se que me... ¿Qué vas a comprar? Arriba de la lumbre. Yo, no, no mames. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, Chile, sí sentiste que... Chingón. Dije, deja tú un contrato, las... los números. Eso no importaba. Lo que me gustaba ver es que estaba trabajando con gente. Creo que tú lo dijiste en alguna entrevista, güey. Que trabajar con gente de lo que haces y ver que son gente talentosa. O sea, me pasó lo que tuve y hace Jorge Villarreal cuando él hablaban de jales. Ah, sí. Yo hago lo mismo, güey. O sea, igual. Yo veía a otros comediantes con eventos y la chica y dije, yo hago lo mismo, güey. O sea, este... Te sentías muy identificado. Esa fue la emoción, güey. Más que el dinero, más que el porcentaje, más que lo que quieras, fama o likes o lo que sea, eso valía madre, güey. Lo que importaba era eso, güey. Que estaba jalando con banda, que estaba creando contenido, que era comediante, que actuaba o que escribía o que de alguna manera te empapabas de ese talento también. ¿Tú crees que ese rollo ya lo extrañas, güey? Te digo porque en lo personal yo paso de pronto por esos momentos en los que digo, verga, estaba bien chido cuando se sentía esa energía, se sentía como ese... como ese de estar conociendo un nuevo mundo, güey. Sí. Y que eventualmente se convierte en un trabajo. Sí, 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 claro que sí. Extraño la sensación de pertenecer a un equipo. Ah, güey. O sea, de trabajar con un equipo, eso está chingón. O sea, que sientes protegido, sientes cierto cobijo de alguna manera, por así decirlo. Si era como... chido trabajar en equipo. Pero, güey, o sea, es como todo, güey. Es como estrellar en la prepa. O sea, está chido, pero pues dices, no, pues ya para qué, güey. O sea, ya ahorita hago otras mamás y hacer otras cosas. Ya estoy en otro minuto del partido. Ya, güey. O sea, tampoco... Me decía una persona, la nostalgia es un arma de doble filo, güey. O sea, te fue bien chido porque recuerdas momentos, pero a veces si te invade, güey, es cabrón. Sí, para salir otra vez de ese trance de Nostalca, claro, güey. Sí, sí, está bien cabrón, pero... Pues sí, llegó el spot de Zarco. Ahí duré tres años, que fue lo que fue el contrato. A mí sí me dijeron del contrato, nadie me obligó. No fue ninguna tranza de Aldo, ni de Dito, ni de nadie. Al contrario, me ayudaron mucho a crecer mis redes. Me ayudaron mucho a desarrollarme como actor, como profesional y agradecido siempre con él. Es fecha que no tenemos contrato, pero seguimos trabajando juntos de que si ingresan un evento, me venden, me lo pasan, le doy su comisión. De repente me invitan a grabar, vamos a grabar. Digo, ahora voy menos, pero porque tengo más compromiso. Simón, Simón. O sea, ya compromisos con el personaje de... Vas a ir a las oficinas de Sony Music, vas a ir a las oficinas de Warner. O sea, ya son cosas que ya no puedo, de que ven a grabar, es que no puedo. O sea... Ven un podcast con el muerto y que no venga. No, no, no. No, no hay pedo, güey. Al chile, güey. Al chile. Al chile, güey. Hoy dejé ir cosas importantes. No, no, güey. No hay pedo, porque me hace... Siempre desde que nos cotorgamos, güey, me caíste muy bien. Igual muerto, güey. Muerto lo aprecio un chingo, güey. Este... Y me hubiera gustado que estuviera aquí para decírselo, pero sí, está bien, cabrón, güey. Sí, muerto. También los dos tienen perfiles súper diferentes, güey, pero me refiero a que son barrio, güey. O sea, ¿entiendes? Luego, luego, con las puros ojos, güey, cuando no vattas barrio, no, güey. O sea, güey. Y entre el barrio, pues, no hay pedo, güey. Es como los reos. Sí, man. Que se cotorrean entre ellos, güey, o sea, porque saben que es una mierda, o sea, es lo mismo. Pero nosotros no tanto, ¿verdad? Como para caer en el bote, pero, o sea, identifica. Este puyo. ¿Qué onda? El muerto me dijo que le echabas de repente la vuelta en el mercado, ¿no? Que trabajaban en un mercado en Guadalupe. En la plaza del centro de Guadalupe ponen unos... O sea... ¿Cómo se llaman lonas? Como un mercado, pero no es mercado porque son los que están como... Siento que el mercado es la lona naranja con tubos desarmables. Sí, sí, sí. Y este no. Este es un... Ay, bonito. Y un anuncio del gobierno. Ay, ay, ay. Como un paseo cultural, ¿no? Como el de Barrio Antiguo. Como el paseo cultural, sí. Como lo que... De repente están afuera de las plazas nice de que ponen así Mercadito Domingo, de mi casa a tu closet. Me imagino como si pusieran algo en las Bellas Artes o en México o en Guadalajara en Chapultepec. Sí. Parecido, ¿no? Algo así. Pero ahí de repente el muerto está cocinando en la plaza del centro de Guadalupe y ahí le caigo y de repente y dice, no, ahí también vine ahí con él. Este, no vamos a ver una película. No, güey. Ahí se nos va con mi compadre. Siempre a mi hijo le gusta mucho jugar en los güeyos ahí de la plaza y ahí siempre estoy contornando con el muerto en lo que mi hijo está jugando. ¿Siempre fuiste a Guadalupe, güey? No, es Monterrey, güey. Gran parte de tu vida en Monterrey. Hasta los 17, 16. O sea, yo soy regio machín, güey. Nací en Monterrey y viví toda mi niñez, toda mi adolescencia y barrios eran la moderna, la madero, por ahí, la fierro, por ahí. La moderna está... Ah, sí, barrio machín. Me tocó la transición de pandilleros a malandros a ya normal. Sí, a otakus en su casa. Otakus en su casa, emos contra punks, o sea, me tocó. Toda esa etapa, güey. Toda esa etapa la dividí. Este, no me mordió nadie y es que me muerde un peso pluma y ahora te vas a... No, no me mordió nadie, gracias a Dios, no adopté ninguna onda, siempre no era normal. Este, y sí, mis barrios eran esos. Pero ya a los 15 empecé a ir como que un poquito más complicado, pues emigra, compadre, a un lugar donde la gente sea más lenta y te haga como un dios, o sea, tipo Canadá, pero, este, nos fuimos a Guadalupe. No, 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 saludos por la tonalidad de Guadalupe, desde ahí hasta la fecha. Pues como quiera te tocó una etapa importante en tu vida, ¿no? A los 18. Ah, no, sí, güey. Salirle, cotorrear, cotorrear por ahí. Muchos de mis mejores amigos son de Guadalupe, güey. Ok. Que ellos también les pasó lo mismo y emigraron a Juárez, o sea, es un ciclo sin fin. Es un ciclo, güey. Este, pero sí, en Guadalupe sí fue mi etapa de antros, mi etapa de novias, mi etapa de cotorreo, entonces, y está más chido, porque hay menos control en Guadalupe, güey, ¿sabes? En un municipio más empinado, pues le vale súper pito, ¿sabes? Es más fácil hacerte un amigo del policía en Guadalupe que en San Pedro, o sea, sí, güey. Está chido y todavía aparte hay otras, la gente de Juárez, güey, o sea, que todavía es más empinada, güey, entonces llegas a colonizar, güey, o sea, llegabas a una fiesta en Juárez con un iPhone y pensabas que eras del futuro, güey, o sea, te hacían el alcalde de ahí, güey, y no, y pues eso elevaba tus posibilidades de ganchar, de pistear, de lo que sea, ¿sabes? Está chido. Estuvo muy bien, me cae muy bien la gente de Guadalupe, les encontré, aprendí a creerlos y al principio no me gustaba, güey. ¿Por qué, güey? ¿Te acostumbraste mucho? Yo siempre me quise regresar a Monterrey, siempre, hasta los veintitantos, siempre mi sueño es regresarme a Monterrey, o sea, siempre, güey. Ahora, no, ahora me quiero quedar en Guadalupe porque fui descubriendo cosas de mis padres que pasaron mucho tiempo en Guadalupe, güey. O sea, muchas cosas se conocieron en Guadalupe, Límite Juárez. Ok. Mi papá anda de novio con mi mamá también por Guadalupe, o sea, todo ese pedo, este, como que le empecé a agarrar cariño, como que pertenecía acá. Qué bueno que volví para acá. Oye, güey, y tú cuando estabas morro tenías algún tipo de, ya sabes, acá como pandilla, güey, o formabas parte de un movimiento urbano, güey. Los NS se llevaban. Los NS porque eran condominios y eran los NS, los condos. Los condos de la fierro. Saludos a toda la raza. Yo también era que otro pandillerío, las condos de la fierro. Pero ahora, ¿te acuerdas que antes había pandillas de, no sé cuántos años tienes, ¿cuántos años tienes, güey? 34. 34, bueno. Somos medio del, no tan del forje, pero vivimos cosas similares, Sí. Hay como una brecha muy grande. Yo recuerdo que antes... Yo no pedí dinero en la prepa para comer, pero... Bueno, es trato económico diferente. A mí no me salieron callos. No, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿pandillas de qué? Bueno, yo recuerdo que antes había como pandillas de banda que les decían los fachas, güey, que era banda que usaba pantalones de colores, playeras de perri emo, punks, ya roqueros. Sí, era muy moderno. En mi tiempo los cholos eran paños de colores, paño blanco, paño azul, paño rojo, símbolo, símbolo uno. Ya eran las únicas épocaevoluciones que tenía el cholo. Sí, no. La evolución era como que pachuco, la evolución del cholo. Ok. La evolución del cholo es un cundia king. ¿Entonces no había banda acá como bellaca, güey, en ese entonces? No. Que les gustara acá como... ¿Te acuerdas el video de Compreteces Méndez de Control Machete? Simón. ¿Cómo se vestían? Así era. Ok. O sea, todos los cholos eran así. Onda Houston, ¿no? Sí, sí. Como fronterizo. Sí, 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 güey. Ah, güey. Ickis, camisas así de cuadros, esa era la onda de... De los cholos de mi época, sí, así era, güey. Y ya después fueron evolucionando, tipo cholo cumbia kings. Ah, güey. Cholo con visa. ¿Y tú creciste, güey, con ese tipo de música y a la par con la onda tropical o al chile...? Mi papá. Mi papá, la onda grupera siempre. ¿Tu papá es músico? Le pegué al ingeniero en audio. He trabajado con muchos grupos y desde que soy niño, pues le gustaba la cumbia. Ok, ok. O sea, yo lo escuchaba, pero no me gustaba porque estaba muy niño. Sí, como todo, ¿no? Tus ondas, güey, ¿sabes? Tus ondas, si quieres ser diferente. Sí, ya me entienden, nadie me comprende. Sí, ya me entienden, usted no me entiende. Nadie me entiende, nadie me comprende. Tengo sentimientos. Tengo muchas cosas que decir. No tengo nada que decirle, idiota. Tengo muchas cosas que decir. No, pero sí, este, pues pasas por esa etapa adolescente, güey, que eres en rebeldía, todos te odian, nadie te comprende. Sí, te peleas con la jefa. Ya déjame paz, capa. No es una etapa. Este rey te la ceja, no es una etapa, déjelo. Ni tuve rey te la ceja, güey. Eso fue lo más rebelde que hice, güey. No mames. No te, nunca te pudiste ni un tatuaje, nada. No, 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 güey. Nunca me drogué, nunca. No mames. No, güey. No, no, no. Estuviste en la metro, cabrón. Mis papás nunca fueron divorciados. Bien, sí, familia bien. No tus mamadas, no. Familia bien. Panista católica, sin tatuajes. Tés más blanca que morena. Sí, señor. Nomás le faltó ser Nicolaita. Nada más me, sí, güey. Me faltó ser mucho Nicolaita, güey, yo creo. No, pero yo acá... Tenía ese pedo de que mis jefes sí me querían. Sí, güey. Es que como siete años fue el hijo único, güey. Ok. Chifladísimo, güey. El jefe te ha chifladísimo. Yo por eso hasta la fecha tengo problemas de autoridad, güey. Porque mi papá me chiflaba de madre, güey. O sea, de que me cambiaron y me vestían para ir a la escuela, güey. A los 28 años. No, no, no. En los cumpleaños, si íbamos a una fiesta, mi papá tenía que comprar el regalo del niño. Si era niño, uno para mí, porque iba a tener un juguete que no tenía. Todas las consolas me las compró, güey. En Nintendo, Nintendo. Super, super. A tiempo, o sea... Chifladísimo, güey. Chifladísimo. El jefe se mamó, güey. Por eso lo amo y trato ahora de tener mucho tiempo con él. Pero eso me hizo estar muy centrado, güey. O sea, nunca anduve cajando el palo. Nunca anduve rayando una pared, güey. Nunca, o sea... Sí me juntaba con charles, pero no... O sea, no me llamaba la atención, güey. Sí, no, güey. O sea, a lo mucho... Este, que te robas unas papitas latinas. ¡Ay, voy a robar las papitas! Que a lo mucho asaltara a alguien. Sí, apuñalaron a ese niño. A lo mucho, a lo mucho. Pero sin heridas, sin órganos. Sin tocar órganos. No, pero sí, es niñez, tranquila. Ah, güey, güey. ¿Y por qué dices lo de los problemas de autoridad, güey? O sea, has tenido un momento... Porque mi jefe me chiflaba tanto, güey, que yo me creía merecedor de todo, güey. Y crecí con esa pinche idea, güey. Y ahorita me quieren obligar a hacer algo. No. O sea, ¿sabes? O sea, como que... Sí, sí, sí. Yo soy de los que empleo con el guardia de la caseta, así. Ah, ok, ok, ok. Es decir, ¿cómo no vas a dejar pasar, pinche pendejete? O sea, no sé. No de abusar, eso sí, no está chido. Y hablarle a la banda de limpieza mal o a los meseros mal. Eso es una pendejada, eso sí, no. Pero siempre he tenido pedos de autoridad, güey. O sea, siempre, güey. Pero... Quiero hablar con el gerente. Vas creciendo, maduras... Sí, no, 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 tanto es más de White Sigan. Ok. Pero si no... Maduras y ya es como que, ah, no hay pedo. O sea, si te identificas que dices, güey, de repente sale este fantasmilla de la infancia y... Sí, sí, güey. Me haces así, claro, totalmente, güey. Sí, yo creo que todos hemos tenido nuestro momento White Sigan. Bueno, ahora, hablamos de nuestro momento moreno. ¿Has tenido un momento White Sigan? ¿Cómo definirías un momento White Sigan, güey? Una vez me regalaron en un evento un rompope y una vela aromática y pagué documentación para llevármela. En mi cuarto. Eso es muy White Sigan, güey. Eso es muy White Sigan, güey. Muy White Sigan, güey. O sea, güey. O sea, una vez pedí mi Starbucks con deche lactosa light. Eso es muy White Sigan. Me sentí tan homosexual, güey. O sea, sí, no, güey. Sí, no, es un momento White Sigan. A ver, güey, güey. Ahora que medio ahí le rascamos un poquito más, que ahí me dio bien, sí he hecho cosas más de White Sigan. ¿Se puede saber alguna más? Sí. Le pagué una membresía de Nintendo Switch a mi hijo, que yo creo que era totalmente innecesaria. Ah, güey. $1,500 pesos. Así es. Para que juegue emuladores de 64 y de Super. Obviamente. O sea, pero son cosas innecesarias, güey. O sea, yo estoy en contra de que juegue a Fortnite. Ajá. Quiero comprarme estas esquitas. Bien pendejo, mijo. No vas a gastar nada en cosas virtuales. Nada, güey. O sea, lo que quede un juguete, te lo compro. Pero estoy en contra de gastar dinero de que, por pendejadas, de que más bien es el Candy Clash. No. O sea, todo lo virtual, estoy en contra de gastar dinero, porque es una mamá que no existe, güey. Y es muy de señor también, güey. Sí, es muy de señor. Sí, ya soy señor, güey. Ya, ya soy señor. Eso sí es malo, señor, güey. Sí, 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 güey. Sí. A mí tengo cosas de señor ya, güey. A mí, estoy haciendo memoria y creo que en mi momento sí, güey, sí can, fue ir a comprar un cable para el iPhone a la tienda, güey. O sea, original. A la original. Sí, de que, güey, lo puse. No, 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 al iShop, chicas, güey. Y tengo esta puñeta mental de que, no, usted carga más rápido. Sí, sí, sí. Ese jala muy bien. O sea, el niño chino que hizo los dos, el de la plaza de tecnología y el de la iPhone, le echó doble cinta, porque es de Apple. Aquí está el jefe chino. O como muy mala imitación. Bueno, o sea, le decía que vuelve más el de iPhone porque es de Apple. De que no, eso es lo mismo que hagas. Sí, es un puto momento muy guay, chican, o sea. Y uno se compra estas puñetas, ¿no? Todos mis iPhones los he comprado no en la tienda. No, ni yo tampoco. ¿Cambios o sí, no? Sí, no, claro, güey. Tengo mi contacto en la plaza de la tecnología. Tengo mi dealer, mi dealer de iPhone. Sí, güey. Es que sí, de pronto, o sea, bueno, al menos antes, cuando todavía no estaba tan normalizado comprar con tarjeta en todos lados, estaba cabrón, o estaría cabrón comprar un dispositivo esto en la tienda y sacar 25 mil pesos. Es fecha que todavía le culeo a comprar con tarjeta, como buen moreno, güey. Como señor. Saca la tarjeta. Saca todo del banco, dicen los señores. No, saca, no, se lo van a checar ahí, se lo van a checar. Se lo chingaron de rato, o sea, mi tío, bueno, se lo chingaron, ¿eh? Muy de papá, güey. Oye, güey, y bueno, al convivio le estaba yendo muy bien. Yo te estaba viendo, carnal. Tuve la dicha de tener un video contigo en mi canal, güey. A la casa le fue chido en Facebook, que levantó chido, también ahí anda y cotorreando. Ahí para la gente que no haya visto el video que tengo con el cumbias, va ahí, chéquelo. ¿En tu página, no? Está divertido. Sí, está en mi página y está en mi canal de YouTube. Me abriste las puertas de tu casa, güey. Ah, no, ya me cambié. Ah, ok. Ahí cerca, pero ya tengo, fíjate. ¿Todo ya tienes el mismo tanque de gas con el que grabas los días? No. Ah, ya, ya. Ya perdí el background, güey. Mucha banda no lo sabe, pero ya estoy arreglando el otro en otra locación. Pero sí perdí ese fondo. Por eso ya no subí a TopScore en ese fondo, güey. Ah, ok, ok. De hecho, ahora tengo un jacuzzi, güey. Ay, pero... No estás hablando con una persona normal. Una persona que tiene un jacuzzi, güey. Alaba a las caballerizas. Alaba a las caballerizas. No. Es casa rentada, güey, obviamente. Estamos en proceso de la adquisición, pero de otra, pero probablemente estamos viviendo en otra, que es rentada. Y en la sala extendieron la cocina. La lavandería que normalmente hay detrás le hicieron cocina. Está muy bonita, muy amplia. Pero en la sala le quitaron un espacio, güey. Y toca así esta tabla roca, güey. Es que, mira, ese de aquí, güey, lo abrí y era un jacuzzi, güey. Y yo, ¿por qué? Un jacuzzi medio, güey. O sea, y está un lavabo y al lado de ese puerta está el baño que está típico baño abajo de las escaleras. Entonces, hay otro lavabo en menos de un metro, güey. O sea, totalmente innecesario, güey. ¿Sabes, güey? O sea, no... Los morenos no somos de jacuzzi, somos de alberca sorianera. De la morada o la azul, de la chiquita. ¿Sabes qué? Ahora lo usamos de bodega. Llego y pongo las bocitas. Ah, aquí me... Y mi vieja también tiene una ropa. Va a ser como el capítulo de Maco, güey, en el medio que descubren que había otro baño abajo, güey. Que están limpiando un sótale y luego ven una taza. Qué peluís y la... Y el pato, güey. Y luego, shh, cállate, cállate, no le digas a los niños. Este baño va a ser un secreto. Y la támala otra vez, güey. Y ahora tienen un baño secreto ellos. Pero ya como 30 años sin saber que había un baño allá abajo. Yo creo que me va a pasar con el jacuzzi, güey. Ay, merga, ese va a ser tu momento de... Sí, güey. Probablemente me voy a meter en esta semana y todo el mundo en la foto. Va, la espero, ¿eh? Sí, sí, por el DM. Bueno, a partir de ese video, bueno, que estábamos grabando ese video, tú ya tenías una agenda complicada, güey. De hecho, para cuadrar esto ya estuvo más cabrón que en esa ocasión. Sí, güey. No, 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 no te disculpes. Yo entiendo. O sea, qué chingos, güey. O sea, yo soy un niño muerto, no. O sea, qué mamada. Ah, que chingue su madre muerta otra vez. Segunda vez que le digo, chingues a tu madre muerta. ¿Viste que me pasó? Ah, y creé un podcast, güey. No mames. Con Saldaña. Ah, sí, sí, sí. Y me pasó una vez, güey. Tuve una vez con el otorrino, güey. With the white chicken. Y con el otorrino. Fue con el podólogo. Sí, fue con la mamá. Sí, fue con el podólogo, según yo, es de pasto. Algo tiene que ver con jardinería, según yo. Pero, este, y fue Cupi, el payaso Cupi, un payaso que anda también ahí cotorreándola. Y grabó con Anzalaya solo, güey. O sea, también hice un muerto, güey. Dios me está castigando, güey. Sí, esto es la venganza. Esto es la venganza de ese momento, güey. Pero yo fui por salud. No sé, muerto, qué chingados estás haciendo. Pues hasta el momento espero que todo bien. Hasta el momento espero que todo bien, hijo de puta. Sí, ojalá, güey. Ojalá. Y saludos al chabra, al muerto. Ah, y luego me decías, para cuadrarlo, estuvo complicado. Estuvo complicado. Qué bueno, carnal. Pero esto es sinónimo de que has estado viajando. Has estado yendo a muchos lados, a Chambiarra. Ya saliste del país, güey. Pues háblame un poco de eso, güey. ¿Cómo han sido estos viajes que has estado teniendo por trabajo? Tuvimos la oportunidad el año pasado de ir a Guatemala y Colombia. Se me cayó España, güey. A la verga. Yo era la Palma de Mallorca, España, güey. Me iban a contratar a un festival en septiembre. Festival mexicano de latinos. Seguían en la Palma de Mallorca, España, güey. Querían tres días. Yo nada más podía dos. Porque ya tenían un evento, un tercer día con contrato y todo. No quisieron. No, te ocupamos los tres días. Pero es un presagio. Sí, yo, chinga, güey. Te pagaban el Airbnb, güey. A lo mejor lo que había sacado era lo que había sacado aquí el mismo fin de semana. Pero en España, güey. O sea, iban a ser tres días, güey. Me iba a llevar a mi viaje en la chingada. A mi vieja le mamó a España. Entonces, ni de pedo me iba a dejar no llevarla. Ni de coña. Ni de coña. Y no, ya tenía dos, tres cumbias ahí españolas, güey. Manten el topo español. Bueno, se cayó la chingada. Y un mes después me hablan de Guatemala. Este, les corría la verga. No. Me hablan de Guatemala y dicen, no, que un evento, una empresa, tal nombre, que te quiere contestar porque hacen una feria con sus cercleados y les meten a un hotel con reservación, con comida, con habitación y les quieren dar un show. Ah, perfecto, ¿no? Pues, eh, quetzales guatemaltecos, corran allá. Por lo tanto, hicimos la conversión. Sale en tres millones de pesos. No, quetzales guatemaltecos es más caro. Vale. Cosas del sur. Dos pesos vale un quetzal guatemalteco. No, yo estoy mejor por nada. O sea, yo pensé que no, que estaba más empinado la de ella. No, la de nosotros está más empinada, güey. Que los, que el guatemala. Ok. Y luego, a total, los arreglamos con el precio, Simón, eh, tres días, compadre. Lunes, miércoles y viernes. O sea, lunes, martes y miércoles. Para acabar las días que no me afectan a mí los hombres de Baren y ese pedo. Vámonos, Ricky. Y me contrataron, estuve tres días allá. Bueno, cuatro días. Y muy chingón. O sea, tuve que tropicalizar ahí varias cosas de la rutina porque, pues, no es gente ni de mexicana, o sea, es gente de otro país. Entonces, se trató más de las diferencias que hay de los países, de la comida. O sea, el cumbio, pues, sí es más libre, pues, es más madreada de alto a tu aspecto, a tu edad. Los pasas a bailar. O sea, el show de cumbia también es más didáctico que el show de stand-up que yo hago sin personaje. A huevo. Entonces, ahí, entre la mitad que hice yo y otra mitad que hice de personaje, todo muy bien. Todo salió muy bien. Y, este, después de ahí, nos ofrecen irnos a Medellín, Colombia. Uf. Ah, bueno, para esto también grabé top en Guatemala. Dicen top cumbias chapinas. Dicen chapinos ayeros de Guatemala. Ah, ok, ok. Y luego, vamos a Medellín, Colombia, ¿verdad? O sea, una pequeña pausa ahí, güey. ¿Cuál es la música o la cumbia que predomina en ese lugar? Guatemala. ¿Sacas las cumbias andinas? Simón. No tienen nada que ver. Nada, nada. No, sí se parecen, güey. Son como cumbia para el sur, como tipo con marimba, como lo que usan en Yucatán. No, han salido todos en Yucatecos. A todos, nunca has visto, pongan en TikTok, háganse este favor, pongan en TikTok dos yucatecos peleando. Y ya, no voy a explicar nada más. Volvamos a los pocos. Está, tienen, usan la marimba como nosotros usamos aquí la cordial, o sea, para muchas cosas. Y es una cumbia como que más guapachosa, más como que andina, parecida a la andina. Y pues no deja de ser Centroamérica todavía, digo, es muy parecida acá, ya les maman los temerarios, les maman. ¿Sabes qué? Vi Grupo Frontera, güey, escuché en Colombia y en Guatemala. Fuertes. Se están mamando, güey. Sí, güey. Se lo escucha allá, güey. Yo, ver, ok. Ah, luego fuimos a Colombia, a Medellín, un familiar que hace tour. Yo te llevo, compadre, gratis, y allá me haces un top, y me etiquetas, y luego ahí conseguimos ahí un showcito, y sí, compadre, no, hagamos todo el pedo. Lo que me di cuenta también allá es que estábamos en un tipo catamarán que te cruzaba de un departamento, se les llama, a otro, y pinche paisaje pasacho, dice, güey. ¿A Colombia? Sí, ponen reggaetón, paseos, siempre escuchan allá reggaetón y paseos. Qué gusto, güey. Y de repente pusieron Peso Pluma, güey. Y había gringos, y había colombianos, y había gente de Europa, y todos voltean con nosotros, güey. Los mexicanos, esa es su música. Sí. La Peso Pluma. Haz lo tuyo, vamos. Sí, sí, haz lo tuyo. Vamos, dile lo tuyo. Sí, sí, haz lo tuyo, güey. Pero fíjate que sí los prendió, o sea, es la de, la nueva, la de... Ah, la de Peso Pluma. Ah, güey, güey, ya se puede. Y como que estaban bailando, y los gringos tratando de bailar con ellos tumbados, güey. O sea, sí prendió, güey. Sí dije, ay, perga. O sea, sí también están traspasando a estos güeyes. O sea, no soy fan de su música, pero sí, o sea, sí nos representa en algo como que a los mexicanos, como que, ah, güey, es madre, güey. ¿Sabes? O sea, y eso, la gente de allá, güey, era como que verla decir morra, güey, o términos de acá norteños, güey, sí está chingón. O sea, por ese lado sí, ok, respetable. Simón. Que no comparta sus ideologías, pues es otra cosa, pero sí estuvo tú. Creo que ha de pasar como cuando nosotros vamos a un negro y piensa que se va a tocar el bajo o que canta que copa. Claro, güey, sí, sí, sí. Como viste el mame de que había un guardia en el Pollo Loco de Gonzalitos, súper mamado. No, no lo vi. Y lo de que, y lo de que, y lo de que, ah, siempre lo paso, está bien sabroso y me empezaron a poner las fotos, güey, y de que, y lo de que, y me borra las cachondillas de que sí, que me sacó en la espalda de mi mamá, ¿no? Y lo de alguien, güey, de la nada. Sí, él es un jugador de béisbol cubano que por problemas de papeles no pudo entrar o no sé qué pedo y está ahora jalando aquí de lo que sea. Y lo de que sería chido que vayan con sultanes y lo, güey, fueron con sultanes y ahora está grabando con, digo, ahorita está jugando con sultanes, güey. O sea, el vato del mismo hype que se hizo en, en, en internet, lo contactaron con sultanes y ahora está haciendo pruebas con sultanes, güey. O sea. O sea, de un mame sí resultó. De un mame salió, ¿verdad? Y, o sea, si era que vato, pues es que se veía acuerpado, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuerpo atlético, güey. Cuerpo atlético, güey. Y sí, pues era jugador de béisbol profesional en Cuba, güey. Y huevo. Nada más que sí, pues trae un desmadre allá. Entonces, la misma mame, la raza, hizo que sultanes lo agarrara. Y huevo. Oye, y bueno, en Colombia, ¿qué es lo que más te gusta, güey? O sea, cuando fuiste para acá, ahorita estábamos hablando de unas cosas que, que viste por allá, muy por encima me platicaste, pero. Las morras y los vatos, en los dos, ¿eh? La gente allá es bien parecida. Hombres y mujeres, güey. Las hombres cuerpazos, todas, las mujeres son bichotas, todas, cuerpá, güey. Ajá. Eh, cinturita, pedorrón, compadre. Este, todo en su lugar. Los vatos afilados, delgados, no ves un gordo, güey. Corte, sí, corte cumbia, pero tranquilo. O sea, corte cumbia de, de... Belicón, así como. Belicón, más o menos, güey. Este, guachiturro. Este guachiturro. Así como que es. Ñerito como tipo así. Sí, sí, güey. Bueno, y luego. Pestañudo, ese tipo de bandas. Sí, ángale, güey. O sea, ese trip, nada feo también. Yo me imagino que uno debe llegar creyéndose un culo allá, ¿no? De que vengo a dominar a todo. Sí, yo vengo subiendo y ya no estoy en género y no, güey. O sea, no te pelan. Todos son bien parecidos. Ahí tienes que ganar la comedia, güey. Sí, güey. Sí, ahí verbo mata carita. Tienes que tirar rostro para agachar a una morrita en Colombia. Tienes que tratarla bien y tirarle rollo. O sea, bien, buen pedo. O tratarla bien y seducirla porque los vatos de allá también como que les vale pito. Ok. Están más enfocados en el fútbol. O sea, les vale madres, güey. Como son bien parecidos, les vale pito, güey. ¿A ti qué te sacó de onda? O sea, referente al fútbol y todo eso. Son más pasión. Fuimos al clásico de allá. Fuimos a un estadio allá y sí son más pasión. Sí son más sudamericano. O sea, sí les prenden más machín y salen por una parte de unos, salen por otras y no se matan. O sea, sí están más locos que acá. Ah, no venden cheve. ¿No venden cheve? ¿Por qué se ponen igual de locos? O sea, café. Precaución. O cheve sin alcohol. Ah, no venden lo mismo. Yo compré dos, no sabía que eras sin alcohol. Y yo, ¿por qué nadie está tomando cheve, estúpido? Y yo, ok. Se va a decir que no tiene alcohol. Trago por trago lo fui comprobando. Según yo, nadie se dio cuenta. Y la banda sí es muy de, o sea, de ir a un sport bar, güey. Party, güey. Party machina. Ya ven el... Bueno, cuando hay juego de la selección, sí se para la ciudad completamente. Todavía quieren mucho su selección de fútbol. Y cuando está jugando Independiente de Medellín o el San... ¿Cómo se llama el otro? Santos. No sé. Están el verde y los rojos. Se está jugando cualquiera de los dos. No te la peles, ¿verde y rojo? Sí, ese es el clásico. Sí, los verdes contra el rojo. Y luego, este... Ponen como que el partido, pero sin sonido. Y ponen vallenatas. No escuchas la narración, no escuchas vallenatas y estás viendo el juego. Ah, ching. Sí, allá es el cotorreo muy de allá, güey. O sea, no sé qué pedo, pero está muy bonito. El clima es perfecto. Por eso le dicen a Medellín, que es el lugar de la eterna primavera. O sea, está perfecto. Más o menos como... 20 grados, 25. Deliciosísimos, güey. Ni calor ni frío, güey. Eso sí, llueve así de la nada. O sea, estás bien y lo... Ah, la madre. Sí, hasta allá de la lluvia es muy como que... Ah, va a llover por mi huevos. Ajá. Sí. Oye, y bueno, vas a Colombia, güey. Regresas acá a México, güey. Y agenda llena también. Sí, ya tenía... Como fue tipo octubre finales, yo ya para noviembre ya tenía posadas y todo ese pedo. Entonces llegamos en chinga, güey. O sea, de hecho, el tour los regalaba otro día más y no lo agarramos por lo mismo, güey. Porque yo ya tenía compromisos acá, güey. ¿Y qué sientes de ver todo eso, güey? O sea, de la vez que dijiste, me voy a salir a la verga del pinche teleperformance y ahorita ya andas viendo que andas dando el rol. ¿Qué sientes, güey? O sea, pero al chile, güey. No digamos lo romántico, al chilote, güey. O sea, un orgullo, güey. Un pinche coraje de esto apenas comienza, güey. Lo puedo triplicar. O sea, no sé. Al chile, háblate al chile. Tengo... O sea, por una parte sí me da orgullo y también digo, pues, para eso me chingué, ¿no? O sea, para ir aprendiendo, para ir... Siempre fui muy... Este... Muy... Hacedor de atajos. O sea, en el juego de Mario Bros. Siempre me pusaba por arriba. Siempre... Sí, iba a transformar. Sí, hay maneras de maneras. O sea, siempre fui de atajos. Entonces, cuando me metí en la comedia, dije, yo no me voy a tardar tantos años como tienen colegas en chingarse. Voy a tratárselo en tiempo récord, güey. Voy a tratar de figurar en la comedia lo más rápido posible. Te lo tomabas como un reto personal, güey. Sí, güey. Tipo CR7, güey, así, ¿no? Como en el fútbol, de que va a ser uno cero y el entrenador... No, va a ser uno cero, perro. Síngale, chíngale. Así, yo siento que voy atrasado, güey. O sea, yo tengo todavía hambre, güey, de hacer más cosas. Tengo más planes que quiero hacer, güey. O sea, yo voy atrasado. O sea, yo tengo dos shows ahorita en YouTube, pero yo debería tener ya cinco. O sea, voy atrasado, güey. Yo empecé a los 26, güey. Esto yo no debería haber empezado a los 20, güey. Ah, güey, güey. Sí, yo estoy atrasado, güey. Y mantengo esa mentalidad. Y como estoy enfocado en eso, no me pongo a pensar en autofelicitarme todavía. O sea, no, güey. O sea, todavía me faltan un chingo de cosas. Faltan muchas cosas por hacer y seguimos como que enfocados. O sea, para que no me caiga de que, ah, no, sí, mamá, tengo tantos shows. No, o sea, seguimos de que, perro, todavía falta muchas cosas, güey. Y eso lo aprendimos desde Aldo Show, desde Zagar, del mismo Franco, güey, también. Digo, no tengo el gusto, pero cuando iba al día yo con Aldo Garbarlos tirando bolas, decía ese güey, el batón en chinga, güey. O sea, si ese batón en chinga, güey. Que no creo que tenga menos compromisos que tú, puñetón. Entonces, ¿por qué tú vas a tirar barra, güey? Y ese batón en chinga, güey. O sea, si ese güey graba el lunes, lo se gira y lo descanza y lo ve su familia y lo otra vez. Todas las putas semanas. ¿Por qué si ese güey anda en chinga, tú no? O sea, desde ahí, desde ahí, ok, es cierto. Soy más importante que... No. O sea, entonces, chinga de pa. De aunque lo seas. O sea, también ejemplo de Brincos, que en mi opinión personal ahorita es el comienzo número dos más exitoso. Sigue siendo Franco en el Olimpo, creo que no ha perdido el trono. Pero Brincos y eras, pues todos ven que los videos y la chingada y manaseando rucas y pisando en todos lados. Sí, pero también es irte de tu casa el miércoles para te uriar jueves, viernes y sábado y a veces allá en Estados Unidos te mueves por carretera, güey, en autobuses con frío, güey, o vuelos, güey, y agarra otro vuelo y agarra otro vuelo. O sea, agarran 10 vuelos a la semana, güey. O sea, la gente... Ah, con madre volar. Sabes que un vuelo te desgasta, güey. Te desagarran un chinguero, güey. Y hacer ese ritmo y hacer ese ritmo tres meses, güey, terminas hecho cagada, güey. O sea, sí. O gerudo. Y todavía estar fresco como para llevar tus redes y tu show y seguir rindiendo en el escenario está muy cabrón. O sea, también digo, pues ese cabrón puede con todo eso y tiene... Es mucho más grande que yo. Entonces yo tengo, supone, más energía que él, güey. Sí, man. Entonces, agarro como que ese tipo de ejemplitos, güey. De que no hay banda chingando y todavía más. Yo me considero comediante de segunda división. O sea, ahí están los de tercera, cuarta división, quinta división, la lacra de la sexta división. Y, ¿sabes? Comediantes que no valen verga. Este, güey, sin nombres. Ah, verdad, grande. No, pero... Ya dijiste ahora de la chinga, güey. No, 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 güey. Porque todos tienen un sitio. Pero me refiero a que en la primera división de la Liga Mexicana de Comedia, compadre. Estamos hablando de un... Franco Luz Camilla, una India Yuridia. En la Liga 1. Un Ricardo Farron, un Carlos Vallarta. Bueno, Ricardo andaba descendiendo porque tuvo unos pasos ahí. Pero, este... O sea, estás hablando de la Liga... La Crème de la Crème. Mike, Mike Salazar, y todos los... Este... Y yo creo que estoy en segunda división. O sea, creo que estoy peleando con banda... Creo que ahorita está haciendo muy bien las cosas. Ahí sí voy a decir nombres. Puedo felicitar, sí. Cosos Cañón, Gaby Mendoza, que también va imposando de los nuevos, güey. Este... Camarada, cuando quieras ahí te la presento para que lo tengas que sacar el podcast. Estaría chido, güey. Este... Siento que es banda que vamos ahí como que... Ah... Ah... Toda la bandita que trae brincos, güey. Tito, Chulo, Kevin, güey. O sea, todos ellos también están ahí chingándole bien. Yo creo que también se metieron por infiltrados a la primera división de este, la Mole y Adrián. Se metieron así con... ¿Sabes, güey? También estuvieron en crecimiento bien cabrón, güey. Y creo que todavía hay que ascender a la primera división. Hay que ascender, hay que... Y para ascender pues vas a ser el iracuato de todos los pinches, ¿sabes? De que está un tal América, un tal rayado, un tal Tigre. O sea, va a ser un equipito chiquito, ¿ah? O sea, los correcaminos, va a ser todos los correcaminos. A pesar de todo lo limpo que hay, pero imagínate jugar con todos ellos, ¿sabes? Siento que por ahí me mentalizo de esa manera, como que todavía hay mucho que hacer y eso me mantiene concentrado en no... en no proteger el piso y en seguir chingando. Que este enero tiene mucha barra, güey. Pues ya merecidito también. Sí, me enfermé. Me enfermé los primeros de enero me dio una infección en los pulmones, por eso. A la madre. Sí, güey, estuvo dentro, me tuve que nebulizar. Estuvo como unos 10, 12 días madriado. A la madre. Yes. A la verdad que sí, yo creo que a lo mejor por un chingo de jales, ¿no? Sí, güey. No, güey. Fue un virus que andaba... Ok. No, no, ya, ya. No, pero sí, fue como que según yo mi teoría pendeja es COVID funcionaba con influenza y a mucha banda le dio. ¿No le pasó a ti, Joto, o a ti, güey? Que sentías una tos de flemas que no se quitaba, güey. Que duraba más de 15 días, 20 días. Sí, güey. Sí estuvo raro. A lo mejor... Pero sí andaba. Súmele la calidad del aire, güey, que está en la ñonga, güey. Sí, sí, sí. Es como si respirara, fumar hace un chingo, güey. Respirar en la ciudad. O sea, sí está muy cabrón. Han estado subiendo fotos a internet donde se ve acá el Cerro La Silla todo lleno de smog, güey. No, y deja tú ya el cerro... Te fijas la foto pasada es más verdecito y va perdiéndose verde. O sea, ya es más amarillento, güey. Ya se ve como... La naranja del Cerro La Silla, güey. Ya se ve como color de arena cribada, ¿no? Ya, Andrés... No, en pocos años, güey, si sigue el pedazo así, güey, vamos a usar mascarillas como en Asia, güey. Como en ciudades así que están muy contaminadas, güey. Va a dar el pito, güey. Las grandes metrópolis, amigo. Es correcto el problema, pero el peor es que no, güey. O sea, todavía le falta un chingero. O sea, no somos metrópolis, güey. O sea, somos un rancho pavimentado. Si fuera metrópolis, toda la ciudad estuviera conectada con el metro. Los parques municipales estarían a puro chingazo. No hubiera delincuencia. O sea, si estuvieramos al puro pedo, güey. Todos andarían con madre. Tenemos la contaminación y el agua. O sea, ya está valiendo pito. Entonces... Oye, Cris, tú me habías cotorreado que y habías hecho una colaboración con un grupo muy importante, ¿no? Acá de la música. Sí. ¿Qué grupo era? Bueno, no recuerdo el nombre. Hicimos... Bueno, pues ya he hecho varias cosillas. Fuimos a la posada de Bronco, por ejemplo, a trabajar. Ah, bien, verga. Fuimos... Grabamos un videoclip con un grupo firme. Grabamos un disco con Desigual. Salí en varios videoclips también de otras personas. Este... Estuvo pendiente algo que también no logramos que a ver si este año con... Frontera, de hecho. ¿Con Grupo Frontera? Sí, con Frontera. También no pude porque quería ir a mi vieja a ver a Lucero y a mi hija. Entonces no pude. Me invitaron al concierto en la arena y íbamos a subir un escenario y salir dos, tres mamadillas y grabar cosas. Pero no se pudo. Pero tenemos una buena relación. O sea, ahí nos quedamos de camaradas y yo creo que en un futuro... Este año sin pedo hacemos algo. Ah, huevo. Ya como... Y andamos muy cabrones. Y ellos te hablaron a ti y te mandaron un mensaje por medio de quién o... Sí, un cuate que trabaja con ellos. Ah, huevo. Con el que se acercó. ¿Qué comparamos si eres a Monterrey? Gira de medios y que no sé qué y grabar el contenido. Yo claro, sí, sí. Qué chingón, huevo. Muchas felicidades, carna. Ojalá y este año vengan cosas buenas y vienen los tops colaborativos. ¿Tops colaborativos? Sí, o sea... De la nada en una toma o dos. Por ejemplo, en el top gruperas de la nada tiene un cameo mi compadre base, güey. Ah, sí, ¿eh? Estás viendo el top y de repente... Ah, chica, el base, güey. Acá como el meme del Leonardo DiCaprio. Ese mismo. Va a haber sorpresitas de esas. Ya habías... No, fuiste el primero. Ay, perro. Te mamaste, culero. Fue el primero, güey, que hice una colaborativa. O sea, que salió alguien más. Muchas gracias, güey. Del medio, sí. Este... No ven, hijos de puta. El GOAT. El GOAT desde tiempos inmemoriales. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Bueno, tú lo sabes. Porque habla como regatonear este güey. Tú lo sabes, pa. Más medio, mía. Copia de vendidas. Eliel. Víctor Elassi. Que de hecho también. Que Víctor Elassi fuera... Ah, ¿cómo no, güey? De hecho, güey, ese día que grabamos me regalaste esta playera. Me la churrió como tres veces, güey. Y dije, mi compadre... La quiere. No, de una vez, compadre. Vámonos, Ricky, güey. La original, perro. Sí, me la regaló Juan Ramón Palacios. Quiero que al final me ayudes con tu autógrafo. Ah, la chingada. Sí, compadre. Y quiero que la dejemos aquí en el estudio. Sí, compadre, compadre. Y la ponemos por acá. Sí, compadre, compadre. Fue un regalo que... Gracias, güey. Este año, así como tú tuviste un cameo, güey, de repente van a aparecer ciertas celebridades que ya me confirmaron. Entonces, dependiendo la temática del top... Ahora en el de San Valentín viene también una muchachona muy guapa. Ok. De repente van a ver ahí como que la ruca del video es acá... O sea, la ruca del cumbias en el top va a ser también. Ok, ok. Es como que especial y pues es la idea. Ya tengo ahí varios artistías confirmados y pues ahora ofrecer como que un poquito más en el top. O sea, que de repente digan ah, un invitado especial, una locación chingona, tomas chingonas, güey. El último que grabé el año pasado fue el de top para... No, bueno, hice año nuevo, hice Navidad e hice grupo... Top Tejanas parte 2 y me gustó mucho. O sea, me dio mucha risa hacerlo, güey. Es que grabé a fuera de un Walmart. Güey, tú te la pasas bien en las grabaciones de tus videos, güey. Sí, güey. Porque, güey, yo digo quiero hacer algo que yo quisiera ver. Ajá. Y si no me divierto haciéndolo, entonces algo está mal, güey. O sea, tengo que... Como yo también consumo muchos memes, mucha comedia, mucho internet, güey. Es que me da demasiada risa, güey. O sea, yo sí me... No tengo ese profesionalismo a lo mejor de los otros comediantes que no se ríe, güey. Yo sí me ataco a la risa, güey. Me vale 3 kilos de chompa, güey. Güey, que ahorita me gustaría hablar de eso, güey, porque yo... O sea, el día que fui contigo a grabar, güey, sentí un... un apapacho chido de la gente que consumió el viejo internet. Claro, güey. Y cuando yo te dije, ay, güey, es que es grabar así y visitar un canal de contenido y tú me dijiste, ah, como los peregrinos de Soy Tato. De Soy Tato, ¿cómo es? Y yo sentí un guiño muy chingón porque eso es muy del viejo internet, güey. Es que yo soy memero, güey. De hecho, ¿sabes de quién me hice camaradora también? ¿A quién? Fer Reyes. Ah, ¿cómo no? Era un bloguero... Sí, sí, sí. Era un bloguero regio, güey, que tenía muy buen potencial, pero el güey estaba engañando ahí a la chaparrita. Y todo YouTube de Ciudad de México se le fue encima, güey. Eh, güey, ese bato tiene un potes conmigo. Y de ahí, de este punto lo bloquearon, le hicieron a un shadow van. Sí, güey. Los de pinches iban a México, mi compadre, pero mi compadre iba con Tokio, güey. Pero bueno, ahí tú, pero sí con la chaparrita, que la chaparrita también se dice acá. Sí, güey. Pero ahí lo conocí al güey y ahí lo hicimos, hice una obra de teatro, este, invitando a una obra de teatro. Y ahí lo conocí porque él estaba grabando al chulo, creo. Venía con el staff del chulo. ¿Qué onda, compadre? Y ahí tuvimos que toreador y se sacó el pedo de que, de que, y tú hacías esto antes y sí, a huevo, güey. Como que ahí nos hicimos compas. No, no mames, güey. Ese vato también era de los que yo veía en YouTube. Era de los pocos regios que figuraba con ellos, güey. Él y Benchorts. Benchorts y también estaba la Sandy Coven. La, ¿cómo no? La Sandy Coven que ella no era regia, era de aquí, de los lados, de Tamaulipas o Coahuila. Era de aquí, o sea, no era regia, regia, era de aquí. El Morfo. Norteña. El Morfo también. Morfológico es de Ciudad de México y luego vino para acá y luego se devolvió, ¿no? No, no, no. Él es de Monterrey. ¿Monterrey? Sí, siempre. No, güey. Maestro Morfo, güey. ¿Quién más estaba en YouTube, güey? Héctor Leal. Héctor Leal. De repente, pero sí. Es de Reynosa, él. Él es de Tamaulipas. Norteño. Sí, sí, güey. Porque de Jacobo Wong también, güey. Jacobo Wong también es de esa época. Jacobo Wong todavía sí en el ámbito. Bien cabrón. De hecho, esto nunca lo he cotorreado, pero yo un día tuve un pedo con Jacobo Wong, güey. Sí. Simón. Es muy especial, ¿eh? Cree que es blanco. Sí, como que Naila ha avisado como el primo de... Como Carton, el primo del principio del rap que se cree blanco, sí. Él tiene esas cosas como que... Naila ha avisado que es moreno a Jacobo, güey. Ahí la avisamos. Lo mismo estuvo bien raro. O sea, la situación que pasó estuvo extraña, güey, porque a mí me invitan a un evento de creadores de contenido y eran bandas que iban empezando, güey. Esto es como hace seis años. Ok, ok, güey. Me invitan a ese evento y me dicen, sube una historia y mencionan que va a estar Jacobo Wong y va a estar otro creador de contenido ahí. Ok. Entonces, de hecho, eran los de la Piriguiri, güey, unos creadores de contenido que eran de Twitch. Entonces, yo subo una historia a Instagram y lo etiqueto y el vato me contesta y me dice, borra mi nombre de ahí, güey. O sea, yo no estoy publicitando nada y no utilices mi nombre para hacer publicidad y la chingada. Le dije, carnal, la neta, al chile primero, tranquis, güey. O sea, no es como... No te estoy agrediendo. Fue algo que me dijeron que hiciera y yo de pendejo no pregunté. Yo le había contestado a los dos días. Ay, perdón, compadre, ya se acabó la historia. Sí, la verga, sí, güey. Bueno, en aquel entonces apenas empezaban las historias del Insta, güey. Ya, ya, ya. Y el vato me hizo que la borrara y yo sentí medio culero porque dije, bro, yo sí era muy... Bueno, soy muy fan de él, güey, la neta. Sí, claro, es muy chingón. Pero sí sentía culero de que mi primer acercamiento con él fue así. Que te mande la chingada, güey, claro. Y que me bloqueaba el Insta, güey. Me bloqueaba el Insta, güey. Ya con el tiempo creo que ya me desbloqueó, güey. No, me puse una multa en conciliación. Un citatorio, güey. No, pero bueno, digo. Los viejos creadores de contenido en esos estábamos. Sí, güey, pues yo creo que ahí los creadores de contenido, yo como consumía todo eso, hermano, pues tengo el contexto de todo eso. Y por qué, güey? Eso es a mi favor, güey. ¿Te gustaba verlo? ¿Te gustaba a ti? Siempre fui de internet, güey. O sea, como lo dije, la vez que vine con mejorado que grabamos aquí, creo. Sí, era esa esquina, de hecho, güey. Esa esquina, güey. Sí, sí. Siempre fui de pasarme memes en disquets cuando todavía no sabíamos crear memes, güey. O sea, eran floppies y eran el kill el pollo o estronja, güey. El... Eras el... Cuando llegué aquí era puro monte, mijo, aquí en internet. Bueno, o sea, eran cosas... Cuando existía Taringa. Sí, Taringa, güey. Todito, Terra Chat, Latin Chat, Todito Car, Abuel, Hi-Fi, Fotolog, todo ese pedo, güey. Todo la primera generación en el internet, que era otro internet, güey. Yahoo. este... YouTube, que era Broadcast Youself y luego ya se puso... Ah, te mamaste, sí, cierto. Sí, era... O sea, no, la primera generación en internet, güey. O sea, ya después fue evolucionando mucha banda de que, ah, es que pegaste en TikTok, güey. Pues es que yo había hecho Musical.ly, Dot Mash, Vine, o sea, ya había metido yo todas las pinches plataformas que te imagines o que te imaginarás. Yo ya había tenido un video viral desde la quincena de un video que hice en un baile que pegó en Face y que llegó a millones también. A la verga. Este, y ya, ya la había chingado yo de ni en internet ya tengo más rato, güey. O sea, ahí sí te puedo abogar de que en internet tengo muchos años en esto, güey, de comediantes no tanto, pero haciendo shows en vivo, pero en internet desde el 2006, 2005, güey. Ah, se tiene rato ya pateando el balón, güey. Sí, güey. O sea, de como creador de contenido. Primero como consumidor y luego como creador. Sí, güey. Que ahora me pasó algo bien chingado con el cumbias. Siempre quise hacer un meme. Siempre, güey. Y sí me han sacado stickers y la clásica que la chingada y que se disfrazan o que hacen un videíto ahí imitándome. Pero yo hice un top de cumbias finas que me pongo un trajecito así y un moñito y estoy diciendo puras cumbias finas, según yo. Y recreé el meme en video de... ¿Cómo se llama el actor este? El de... El de... Casino Royale que es el malo, güey, que le sangra un ojo que es un actor muy famoso, güey. Que es el del meme el de esto es cine. Que está con un cigarrito y... No me acuerdo cómo se llama, güey. Madre mía, esto es cine. Bueno, y lo recreé con el cumbia. Oh, madre mía, esto es cumbia. Alguien recortó esa imagen, güey, y la empezó a usar como meme, güey. Y la vi en Twitter, me la etiquetaron en Insta, güey, y yo soy un meme. Qué bonito, güey. Ya, ya, dije, a la chica, ese es el... Me aporta internet. El mayor crédito, güey. Sí, güey, de reconocimiento, güey. O sea, no... Los viajes, la chingada... O que te pidan foto en otro país, no, a la verga. Ser un meme, güey. Ser un meme, y dije, ah, güey, ya, estamos aquí. Eso es memeero de corazón, güey. Sí, güey, sí, yo sí soy muy memeero, güey. Sí, me gusta mucho el internet en general. O sea, consumo mucho internet. Ahorita ya no tanto porque no me da tiempo, pero sigo de repente ahí. De repente una tarde me siento ahí en YouTube y me pongo ahí a ver mamá, güey. A dejar tus aportes, ¿no? Comentarios. No, comentar, la chingada, güey. O sea, sí, sí. Siendo un cibernauta de bien. Sí, güey, descubriendo nuevos youtubers o cosas así. O sea, sigo consumiendo ese pedo. ¿Te recuerdas cuál fue el primer youtuber del que te enganchaste que fuiste fan? Benchorts. Muy blanco para ti, güey. Pero es que a regio, güey. Y Weaver no me gustaba tanto, güey. Nunca fui fan de Weaver. O sea, sé que era el número uno yo que he hecho tiempo en YouTube, pero nunca fui su fan. O sea, yo era... El primero que me acerqué fue Benchorts, luego Jacob Wong y luego... Xpania. Xpania. Y Weaver sabía que existía, pero no lo consumía. Este... Y después así, más banda. Pero sí, más chilango. Después hubo un tiempo donde los chilangos les fue cabrón. Y yo recuerdo que los que lo bajaron fueron creo que colombianos, venezolanos. Sí, todo lo que parió, todas esas madres de nuevas, de los morros. Había un morro que se llamaba Sebastián Villalobos, güey. ¿Cómo no? Y ese vato fue como pegó duro y... Pero luego también te vas a ver a YouTube gringo, güey. O sea, está, güey. O sea, estamos en pañales, güey. O sea, también tiene acá... Soy muy malo para recordar los nombres, pero ¿cómo se llama ese güey que hizo Pozos de Agua en África, güey? Mr. Beast. Mr. Beast, güey. Ese es un monstruo, güey. Es otro rollo. Aquí tenemos y no es todavía más elite, lo que tú quieras, sí, pero... Luisito Comunica. Luisito Comunica también, pero güey, esas madres son ya... Ah, chingada, güey. Sí, güey. Una televisorota, sí. Sí, güey. Tiene más gente que una... Dos, tres televisoras juntos, güey. Entonces, está bien cabrón el vato, pero sigo siendo un actual consumidor de internet. De hecho, me considero más creador de contenido que comediante, pero la comedia es mi principal negocio porque es lo que me deja más. Pero yo encantado de seguir en internet, güey. A huevo. Y formar parte de él. Qué chingón, güey. Al Chile, cuando me dijiste eso, me sentí identificado, carnal. Y bien merga que seas de esa etapa del internet, güey, todo ese rollo. La chida, la etapa chida. Yo le llamaría los precursores, güey. Los precursores, güey. Ahorita hay bandas que se están mamando también, son muy buenos, güey. Ah, no, sí, güey. Y es que es lo bonito, que ahorita ya te puedes encontrar el dinero bajo una piedra. O sea, alguien con talento puede subir rapidísimo, güey. Sí. O sea, si le das al nicho, güey, y si te gusta lo que haces, puedes subir muy rápido, pero también puedes construir tu carrera a tu ritmo y a tu tiempo y también te da bien mergas. Bueno. Oye, güey, ¿me concederías que aparecieron unos minutos? ¿Cómo no, compadre? Unos minutos. Un chingue, güey, que quiero que lo traigan, güey. No, ya está ya chingando al tío Cumbias, güey. Déjame, güey, a ver qué quieren. Sí, señor Cumbias. Tío Cumbias, me gustaría que hoy nos acompañara para... ¡Ay, papá, pinche, gracias, amor! ¡Ah, se me van a la mamá! No, mames, güey, esa voz me encanta. ¿Dónde está? Ya empezó. A ver, ojo, ustedes no lo van a... ¿Dónde está el morido? No vino el pinche morido, güey. Yo estoy seguro que la gente... Bueno, estoy súper seguro que a la gente no le llega el olor porque detrás de un podcast, detrás de un video no se pueden transmitir elores y la chingada. Ya empezó a oler a Flecha, ya empezó a oler a Datsun. Dicen que trae un Datsun con polilla. No, el aromatizante de Niña Fresita. Ya empezó a oler como al... el aromatizante de la banda. No, por cuestiones de copyright le dije que llegara sin la música puesta porque normalmente mi tío siempre llega con la pinche música hasta la verga porque ya trae Twitter nuevo, ya trae un bajo de 18 y llega bien verga en el carro haciendo ruido, pero ya voy viendo que se va acercando ahí viene el señor Cumbias. Oye, un orgullo que haya venido para acá un orgullo que haya venido acá mi tío el Cumbias mira nada más qué elegancia señor ¿qué le hagas a la de Francia? qué afinura la de Honduras como Ñonga dijo el pipiluyo ¿cómo está mi basebol? ¿cómo está señor Cumbias? ¿me estamos poniendo estos chingaderos otra vez? sí, póngase la tecnología ahí está me queda porque te escuchas tú mismo oye, con esos pinches ¿quién está hablando? no soy yo el morido no vino por eso lo corren de la squad por eso tiene pedos con mi compadre Francisco Escalante ¿cómo se llama? Franco es que me dice pero sí entiendo no güey chingado pero no me ha gustado saludar al fresco muerto oye güey esos pinches turbulentes dan el charolazo la gente me pregunta de que ¿por qué usar lentes? a ver güey yo soy un deportista o sea yo bailo la cumbia en modo turbo y claro una vuelta como los ciclistas para que el aire no me dañe y no es aerodinámico porque como es acá corto de acá a los lados y larguito el aire corre es como un diseño el aire corre aerodinámico y luego me mueve la melena por eso también traigo para que cuando bailo así turbocumbia no me dañen los oclayos y pues también acá para ir corriendo así con las denorras con las denorras las rorras empiezo porque ya te está yendo chingón traes ahora como un tratamiento en el cabello se te ve más brilloso tenemos un patrocinador viene ahí es un puede decir un champú especial que lo traje de Colombia con chile ceratullito ya tiene ahí varios tiempos que me lo estoy aplicando Garnier también está ahí interesado vamos a ir a platicar con él y también estamos ahí con ¿cómo se llama la pinche esta la tienda de los regalitos la de Sally 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 Beauty and Chupas yo pensé en el pinche Emsa dije ahí también venden cosas ya se va ya se va como FAMSA porque no tienen crédito si no yo le sacaba dos una vez yo le quedé viendo a FAMSA tú le quedaste de ver a FAMSA si como no si saqué el sonido exploit que traigo aquí es de FAMSA es de FAMSA y un pantallón una pantallón ahí compadre pared me faltó para poner la liga de su pinche pero bueno ya se acabó FAMSA ¿a quién le pago? no pasa nadie pusieron un Maxi China ahí donde está el FAMSA entonces no sé nos están apoderando los chinos los están apoderando raza pónganse trucha porque los chinos están ganando el mandado bien gacho gachísimo ya que Maxi China que super China que China es todo no sé qué ¿qué es eso? que se primó la comida china y ya nos están chingando ahora el Maxi China el Maxi China está viendo pura pedatería nosotros también ok pero estos güey se pasan de chorizo porque todo a precio es muy barato de hecho el llavero del Datsun es de Maxi China ay perro 20 bolas o sea huevo oye güey ¿cómo te está yendo contra una nave cabrón? no sé andas de estreno andas bien andas y trae un sonido y una suspensión es un valero pero al rato se lo arreglo andas rockstareando sí anda ahí no no es del barrio para el barrio todavía pero ahora sí cena con manteca de puerco todos los días ahora sí pura torquera de Yesenia y una de manteca de puerco papá ahora sí cero con manteca de puerco todos los días si hay alguien que puede presumir de la buena vida es alguien que cene con manteca de puerco ya tenemos tiempo que no nos veíamos desde el último video ya sé compadre que me caíste ya el cantón que estaba haciendo ahí el top five el top five sí le fue muy bien también a ese top gruperas top gruperas top gruperas y luego te tuñé ¿te acuerdas? Simón te tuñé te puse acá este tropicorte y le di ah esa lima fue la que te di y luego mi compadre baila bien baila bien tú bien puñetas no 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 o sea dos tres pero no bailaste bien la sacaste fíjate que subí las fotos con el outfit y normalmente pues tu servidor no tiene mucho rating con las chicas ¿verdad? ok ok subí esa foto el papayómetro mira a niveles acá como temperatura cuando estás enfermo para arriba que bien te lo cuidas pinches ojos de chido no pero si te dijo ahí la raza ¿qué van? si ya ya traía sabor te dije te dije no después hasta mi gato lo tengo entoneado este el tropicorte es el sabor papá pues no está ahí ocurrido dejarte el corte el pinche de peso pluma si sabes que de peso pluma si como no que canta como tu pollillo claro que le batallé que chinga tu madre estoy el otro pinche pendejo del Bad Bunny no está mal el Bad Bunny ¿también lo conoces? el nariz de Oaxaca ¿también lo conoces? yo 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 imagino a Bad Bunny haciendo delicioso ¿ya acabaste? ¿qué es la mamada? no güey el tropicorte papá el cuchillo herrera de Ramiro el de Bronco es el tropicorte compárate el tropicorte si trae te vas dejando el tropicorte mi compára trae acá el perfil trae el perfil acá no pero un placer que me hayas invitado aquí al ¿qué viene diciendo? ¿podcast? ¿coscas? un podcast ¿cómo se llama? el podcast le caben dos ah ¿qué pasó? le caben dos luego luego a ti te caben tres no 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 ese es chill el chill que dice la raza el chill ¿qué le regaló a sus sobrinos esta navidad? estamos recién fíjate conseguí este unas lunetas que son más baratos regalé a los tres una bolsona de lunetas este también de esos como si se de esos nintendos que venden en el sol es que trae así que mil juegos el super x ahí lo están jugando todavía que se le prende un control este también regalé este ah no fíjate les traje un recordito allá ahora que andan en las colombias ajá que lo trajiste eh un café a un sorrino que le gusta mucho el café un café de allá porque el café de allá está muy está potente este y ¿quién chicaos se está sumando allá güey? ¿quién es la roja ahí que se está sumando? de morra de morra ah lady pies guapísima guapísima este cuatro pies ajá otra mi sobrina la lady pies la inventé un día estaba aburrido me la saqué de la manga ¿qué se siente ser el creador de la lady pies güey? no es cierto saludos a la lady pies pero si es una foto y le empezaron a agregar le empezaron a seguir y volvió a madre pero no ahí anda talachadora la muchacha va a sacar el only pies ajá el only pies no es cierto no va a sacar nada él dijo que estaba muy agradecida de que hayas hecho esa intervención con ella güey que la banda la empezó a seguir no sí no a toda madre ahí este a la banda ¿por qué te quitan los audífonos? ponte a chambear güey pinche bato bueno este te iba comentando este ah no pues al otro sobrino le traje una camisa de Guatemala y a otro un café de Colombia de las Colombia andaba en las Colombia iba a ir a las Europas güey nada más que el pipilullo de Cristian güey no supo arreglar ahí viene el contrato güey pues es que está está incursionando está prendiendo está pendecuaro es lo que está discúlpame la palabrota eh discúlpame la palabrota chavos eh pero ya estuvo suavicrema de verdad no sí no se pasó de lanza güey no yo me fui a las Europas Guatemala, Colombia y ahora vamos a palgabat 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 no se vista gacho vístase gabacho no quiero ir a la pulga del álamo la pulga del álamo sí póngale no si se llama la pulga del álamo no póngale en tiktok es muy famosa hay mucha gente bailando en la pulga del álamo que está la vampireza la green que se viste así como acá está empezó el sabor es que se parece al al upel de bronco ok hay mucha banda que graban ahí bailando un vato así pipilullo que trae la caderita y que la mueve viene acá la pulga del álamo ¿cómo se llama? el triángulo del álamo algo así ok quiero ir allá quiero grabar contenido con la banda allá que yo sé que se va a hacer me invitaron también a un festival en los ángeles la oficialidad de la cumbia no pude ir porque no tenía al lado ahí la visa y luego mi tío el que cruzaba gente en Tijuana ya falleció güey sí güey sí 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 un tío que era pollero o sea no ni apoyos cruzaba para gabacho nada más que ya se fue le decíamos el Lincoln ¿por qué le decían el Lincoln? el incompleto traía diabetes todos primos se fue el pie y luego como suru yunqueado se fue el vato no salud para todos los diabéticos saco las cocas no 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 pero sí ya entonces ahora tengo que pasar derecho al gabacho porque sí ahora sí legal estamos hablando ahí firmamos con una empresía ahí que se llama Elite nada más nada pues unos cuates ahí que me dijeron no que fírmale acá que avéntame la poderosa que no sé qué y pues ahora vamos a andar ahí con el Saltos Daz pinche payaso ahí el Saltos Daz está el Kevin el Kevin Chingas el Tito mijotito mijotito porque sí le digo yo cariño mijotito y el Chulo también mi compadre Chulo Paco ahí anda también vamos a dar el rol allá en los gabachos pero vamos a ver qué pasa porque ahorita como ya soy actor ya me contratan y obras de teatro y la chingada ay perro wey va siendo la estrella del barrio cumbias ahí andamos para la gente que te criticó cuando andabas en el Spirit Perro cuando andaba ahí en el Shadow que le chingada el aceite hidráulico ahí está wey no no seguimos del barrio y para el barrio con los pies bien puestos en la tierra y se vienen los nuevos TOC 5 mi raza vamos a entrar con TOC cumbias para San Valentín ay perro este mes se estrenó en el TOC 5 este wey en dos días yo creo ay bueno pues este podcast ya estamos ahí ya este bueno a ver si el editor le vale cabeza y lo edita rápido así no ya pasó no lo vas a editar pronto no no fue muy bien con el TOC San Valentín no fue excelente hace un mes que lo subí pero si 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 tuvo muy bueno no muchas gracias este veo que espérame también desde que entré vi mal o es un disco de acetato wey es un disco de acetato amigo no manchester wey de quien es ese wey este es de liberación ay cuacuada mira nada mas eh y este ladrón de ay ladrón de ay que onda con ese wey eh eso es para ti wey no no wey no juegues con sentimientos wey es tuyo es un regalo para ti wey que pido wey es un fisbis y vienen vienen grandes éxitos amigo que importa ya uy cuacuada no se le dediqué una morra que andaba en la secu vete con el búscame este es tuyo en la en la en la secu que estaba un poquito este empachada gordita en pachuca en pachuca es tuyo wey es tuyo es tuyo muchas gracias fíjate que tengo colección de estos este este es un acetato para los milenios asquerosos que lo ven es como un cd bueno cd es como un café es como spotify es como spotify si vea pa que chile no erres no es como spotify pero antes aquí estaban en el acetato pues es la aguja y luego nada que si muchas gracias grupo liberación amigo lo voy a guardar ahí con mis secretos más preciados pero liberación que importante que haré si tu te vas ay que te vas trucha pinche país para que estés ahí trucha mija no es tu si es mi morra wey ah esta bien yo soy el que estoy defectuoso no compadre pero así es wey ahorita ya se transgibresó entonces se pedió ya todos contra todos y la chica no pasa nada me cancela no pasa nada no pasa nada pero es que ya hay una un como se llama la comunidad es que para su época era es otro mundo lo que se está ya chupatruzas y pipiluyos nada más había dos o era chupatruzas wey pipiluyos ahora ya no wey ya está la comunidad esta la LG TV 4K algo así pero ahí están varias ya escritas ya no binaries este compañeres este mujeres con chicharrón digo vatos con chicharrón mujeres con con mazacuata si si ya está es como el capítulo del chavo del 8 cuando cuando ponían su puesto de aguas frescas wey que la de limón era de tamarindo pero sabía jamaica es lo mismo pero con pitos y berijas pues lo mismo básicamente oye pero en el bar de max no te topabas ese tipo de gente wey eh no sabía no 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 porque de repente acababa bailando con la nenorra no que si que este a cuanto me lo da y luego de repente yo la creo que acá como que empezaba a sabrosiarme y pues yo también va y yo pues que onda va acá este que onda querido y luego ay así si 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 traeran nextel con clip porque no porque se senta así como carlosillo y dije no había otra deducción mi basebol tenía los quistes muy grandes pero ahí afuera este no pero ahí se armaba chido en el bar de max en el changirongo en el international en el international superstar soccer ahí estaba en el inter estaba muy bueno y en el matehuala también estaba chido men's club matehuala men's club ajá club tú me das siempre tus tops wey de música pero a ver danos tu top wey de menor a mayor top 5 de bares a donde ir a cotorrear en monterrey wey top 5 bares para ir a cotorrear aquí en monterrey número 1 a ver eh el matehuala wey es el club número 1 el matehuala porque pues pistear puedes ir al estadio ¿sabes? alentar este pues también está número 2 el bar de max ay cuacuá no el bar de max es camarada no pues no hay pedo ahí pues lo que quieras que una menor ahí empachada ay mi hija y luego si no traemos radio te quedan viendo la pieza no pasa nada otra pieza de mañana trivian en el número 3 este está también el international que ya lo quitaron ya lo quitaron el pan descanse sí sí ya valió quesadilla wey pues estaba muy bueno el otro número 4 el bailongo disco en la noica vasos el bailongo disco el bailongo disco wey era de multimedios de multimedios ese no lo tenía en mi radar wey gracias no papá aquí bueno para acá para la de San Nicolás estaba el agarrón el agarrón se llamaba el agarrón pero diciendo el agarrón porque agarrabas algo como quiera el agarrón estaba el agarrón aquí estaba aquí por universidad wey aquí estaba muy cerca bueno aquí todo está lejos porque bueno y luego bonus track bonus track bonus track vamos a poner este el el mítico far west oh el mítico far west que también me faltó el volcán musical pero el mítico far west este ese era iban el jueves de Fabi a Hanan iban las estudiantes no pura mentira wey no ahí también estudia eras guardia eras guardia de la uni bueno traes el tigrebus wey el tigrebus así va a dejar el tigrebus así va a dejar el tigrebus que onda no pero este que pasó porque le digo que me pasó un marcador que me apetejo wey tú dime que pedo wey no pero este una chulada aquellos bares compadre miles de historias miles de cotorreros que hacíamos en los bailongos de aquellos años de aquellas compadre de aquellas de aquellotas los buenos años de aquellotas los buenos años este y uno yo fui a trabajar en Metalsa en ese entonces y y siempre traía porque llegaba tarde porque el lead eh Vázquez se llamaba quiero el el supervisor que estaba ahí cuando trabajaba en Metalsa no era en Protexa cuando estaba en Protexa estaba de supervisor el lead Vázquez Sound este y entonces wey él era me traía en corcho wey en cortadilla de res llegaba tarde y que ah mi chico me llega tarde y pues yo nada y el crudote y el vato se portaba ahí pues ahí casi casi que se me corría pero no no había pedo como está llevándola de recursos vea la güerita de recursos ese es tu top 5 y el bonus track el bonus track aplauso aplauso gracias amigo gracias por aquí por la comunidad que nos compartes este top 5 oye wey antes de que te vayas por aquí quiero que venga Chris para despedir el episodio quiero que me regales la firma wey regálame la firma donde tú quieras wey donde tú donde tú quieras donde no ah me sentí ñaco y así eh échale gancho a la escuela mi hijo esas mamás que te dicen los jugadores salud yo creo que aquí wey porque no te estroye como tatuaje de chola en la espalda baja espalda baja una mariposa de tu firma para que ese día que tú me obsequiaste esa playera se me fue el pleno no la firmaste entonces quiero que se quede aquí carnal estás todo asustado estás todo asustado porque pues es de Guadalupe ¿tú dónde eres compadre? yo soy de aquí ¿aquí vives? ¿en esta casa? sí ah mamá mi pinche Sergio mejor a dónde vive no sé wey no sé si todavía viva donde mismo no sé si pueda decir no sé si todavía viva saludame compadre ahí anda de terco todavía es una chula que me estás dejando tu autógrafo carnal este de rato compadre lo vas a vender en ebay ajá en ebay ya no sé ni qué decir wey este ahí está eh para que veas no ebay es como como mercado libre ¿no? sí es como temu ya le sabes ya ando moderno eh martillazo ajá ya ando moderno yo wey ya ando moderno yo ya ando ascoquet ya ando coquet hágalo coquet ajá no seas mamá wey ahí va es un tiazo wey lo quiero un chingo ahí andamos mi basebol este me da mucho gusto que ya agarraste una nenorra porque ya andabas ahí oye la güera de de ah no si quieres no continuamos ahorita que terminamos el podcast va que la ando cagando si me llegó a pasar wey que antes tenía su cabello más más claro ah ya era ella si 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 mija pasa pasa mija eh hay una disculpa si nada wey pues dime sabía que nada con la que llegaste a la casa en el sur pero bueno este no mija échale ganas eh hay rato que se vendan los pies y esas cosas ahí está el cumbias ahí está compadre uy de grafitero eso es de grafitero eso es de grafitero que ole si me ponía el cholo va a los circos a ver puedes mostrar ahí wey la ahí está el cumbias cumbias yeah ahí estamos compadre es a trabajar con todo cariño y espero algún día bailar unos cumbiones con esa lima yo le dije que el día de mi boda me la iba a poner wey y también los domingos a ver si te deja pero si yo creo que me dice como si si está bueno puñetas pero si me la pongo los domingos los domingos si me la pongo amigo este pues muchas gracias cumbias ahí estamos compadre quiero que me traigas acá de vuelta al Chris ay perro si no eh que bobole todavía trae alarma el not zoom todavía trae alarma se la pusiste ahí en Pablo de la Garza si compadre me la robaron y luego me la revendieron ahí en ese rato no andamos toda la recita el cumbias para que buscan en redes sociales sigan el aniversario del cumbias compadre a ver si nos caes ahí con tu demora y con mi compadre estaré chido wey aquí en el San Nicolás ya ahorita creo que ya tengo hasta el flyer para que caigas acá para ver el show del cumbias no me has decidido ver el show estás enamorada wey tú nada más ves puro pinche Francisco Escalante eso wey tú no vas a hacer un show de de veras pero este para que caigas la recita que te pedían los nuevos tops el aniversario en diferentes barras de aquí de Monterrey en febrero si esta madre se sube entonces en febrero vamos a ir a la Renanza de Ciudad Juárez y en marzo vamos a ir a Guadalajara y a Matamoros si Dios quiere bien verga pues muchas gracias mi compadre llévate tu disco wey y dile ya dile ya al pinche Chris que venga para acá wey porque ahí se ven porque bueno ya le viene a reventar el rating wey quiero aprovechar el momento para decirle a la gente que neta no sabemos que pasó con el muerto o sea ya me preocupó porque no se ha comunicado y yo pensé que iba a llegar a pensé que iba a llegar a mediación de programa pero muerto si estas viendo esto muerto del futuro espero que estés bien legítimamente nos preocupamos carnal no nos molestamos más allá de molestarnos nos preocupamos hoy su silla estuvo vacía que huele con los muertos que huele con las leyendas yo también puedo hacer lo que hace este como estas yo también puedo hacer lo que hace de muerto wey tengo contexto así lugubre si maquiavel tatanquise malongo si wey ah perdón aquí está ahí vamos a poner como la valier este que me ibas a decir del muerto wey que más ah no 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 que yo también puedo este hacer que hace el muerto en el podcast wey yo también lo puedo hacer pues cotorrea dice mentiras cuántos seguidores tiene wey nada más tiene visto cuando va de invitado es un efecto que tiene mi amigo si wey va de invitado el vato wey para la burga rompe wey si lo subo un video de su casa nadie lo ve nadie lo ve wey no se que le pasa wey es un efecto bien raro wey el efecto del muerto si wey es el efecto del muerto si wey yo creo que que puedes este si hay un malandro viéndonos pueden tirar ahí los cuerpos nadie lo hará oye wey yo neta o sea yo se que lo de muerto pues fue como algo que salió imprevisto pero te ajá si si espero que te lo hayas pasado a gusto ah no a toda madre siempre que venimos aquí con el baseball como que sabemos que pedo a pesar de la diferencia de edad yo soy más rojo que él pero no compadre siempre es un placer ver gente talentosa de hecho mi compadre prometió que cuando haga grave el especial del show de cumbias compadre va a andar ahí ayudándome si 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 para polingarle machín acá con mi compadre y para hacer producción bajo baseball producciones muchas gracias wey te espero y yo creo que a finales de este año todavía le voy a sacar un poquito más dinero voy a exprimirle este año el show del cumbias y pues a ver el próximo que pasa otro show de cristian o otro personaje bueno no se a ver que chingados pasa pues mira cosas buenas carnal eres una persona que anda chambeando yo te veo o sea muy activo hay que seguirle cortando la chuleta convirtiéndote en memes viendo fuera del país y muchas felicidades por eso carnal espero que la audiencia de aquí le caben dos vaya y siga a cristian sotomayor a.k.a. el cumbias a.k.a. a.k.a. en tus redes sociales como son wey cristian sotomayor pussy destroyer en poor hop este nada no estoy no así quise hacer un canal pero no supe como terminarlo pero este estamos como cristian sotomayor o arroba y chris en todas las redes sociales o como el cumbias le pueden poner el cumbias en cualquier red social y estamos ahí bien rankeados excepción en google que te sale un malandro de chihuahua que lo metes en el bote no ese cumbias no soy bendito dios no soy ese cumbias en google pues le cumbias comediante y luego ya no 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 soy pero las demás redes y de cumbias y salen los tops bueno pues ahí lo tienen gente vayan y síganlos también recuerden que las redes sociales son arroba le caben dos podcasts en todos lados mis redes sociales personales arroba rodolfo girocaso y nuevamente les vuelvo ahí a decir arroba que wey rodolfo girocaso porque girocaso es mi aka ah ok ok no 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 es que tú me conociste tú me conociste en la etapa de rodolfo base que me tenia mi instagram ajá pero ya que ya no eres base no si pero ahora que regresé a hacer contenido wey ese era mi aka de youtube siempre ha sido mi aka de youtube o sea dejaste de hacer contenido si dejaste de hacer contenido porque estaba produciendo cuando empezaste ah no no pero porque porque te fuiste wey porque que o sea porque dejaste de hacer porque me ocupé en jale wey ah va va simon simon andaba yendo bueno otro tipo de jales no referente a la creación de contenido ok y apenas este año hoy vamos pateando otra vez ah chico chico y regresando a la IK de Rodolfo girocaso ah bueno porque si no a mi compadre girocaso girocaca 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 gracias por la invitación no a ti por venir cabrón y a la gente del podcast gracias al muerto gracias al muerto gracias al muerto y puede hacerle un cameo mi compadre gracias puedes switchar su ahí está gracias muerto si muchas gracias por estar aquí no se si esta cámara grabó pero si de repente puedes poner tomas ahí de que aquí debería ir el muerto se los agradezco mucho o puedes si tienes mucho tiempo el libro compadre puedes armar pláticas como una inteligencia artificial de muerto wey de otros podcasts wey de otros programas wey y que oye y que dice que y que diga no si es cierto y lo otra vez pero con palabras que ya haya dicho que se cambie la ropa no hay pedo wey voy a dejarte una voz ahí para que lo pongas ah no mames carnal al chile ahí está ahí está no mames carnal está bien cabula wey que chinguen a su madre que chinguen a su madre le dije wey oye pancho que chinguen a su madre wey papas carnal este nos vemos en un próximo episodio amigos de la caben 2 bye chao 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 Gracias por ver el video.